Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 115. Igual que el original. Chichi Wellman no tenía ningún margen de maniobra. Después de enterarse de que Allen era un gigante, al ver que Armin y Mikasa se fueron sin persuasión, ordenó directamente el bombardeo. Auge. El fuego comenzó de repente y una bala de cañón explotó. El rostro de Armin se puso pálido, el rostro de Mikasa se tensó y Eren todavía estaba inconsciente. Connie y los demás abrieron mucho los ojos con expresiones preocupadas. En cuanto a Reiner y otros, también tenían expresiones extrañas en sus rostros. ¿Quieres pasar a la acción? Bertolt no pudo evitar preguntar. Si Allen fuera bombardeado de esta manera, su misión estaría en problemas. Annie y Mir no dijeron nada, mientras que los ojos de Reiner parpadearon e inmediatamente negó con la cabeza. Para ser honestos, todavía están en estado de shock. Nunca esperaron que Allen resultara ser el gigante ancestral. Sin embargo, no actuaron en este momento, y ahora que las tropas de la guarnición están presentes, naturalmente es aún más imposible para él tomar medidas. No creía que este proyectil pudiera matar a Allen, pero si pudiera herirlo gravemente, eso sería lo que le gustaría ver. Así, bajo la mirada de todos, el caparazón descendió repentinamente sobre Ae con un fuerte aura de muerte. Frente a Lune y otros, los tres estaban a punto de ser bombardeados hasta la muerte. Sin embargo, en este momento, ocurrió un cambio repentino. Un trueno dorado y un relámpago aparecieron de repente. ¿Qué? Al mismo tiempo, los rostros de Connie y otros, Armin y otros, y Rico y las tropas de la guarnición también cambiaron enormemente. En este momento, la fuerte luz dorada casi hizo brillar a todos inconscientemente. Cerraron los ojos. Al mismo tiempo, apareció de repente una figura enorme. Auge. Hubo otro ruido fuerte, y todos abrieron los ojos cerrados rápidamente y miraron hacia Allen. En este momento, lo que llamó la atención de todos fueron las secuelas de la explosión de la bala de cañón. Pero a diferencia de lo que la mayoría de la gente pensaba, la bala de cañón no cayó al suelo, sino que explotó en el aire, como si estuviera bloqueada por algo. Baja. Las pupilas de Rainer y los demás se encogieron repentinamente, se miraron y vieron la mirada solemne en los ojos del otro. Al ver esto, de repente adivinaron que alguien se había convertido en un gigante y lo había bloqueado. Balas de cañón. Luego, como para confirmarlos, después de que el humo negro y el humo de vapor blanco de la explosión se disiparon, lo que apareció frente a todos fue una persona enorme que parecía un humano. Pero era innumerables veces más grande, claramente era el vientre de un gigante. El proyectil impactó, pero solo hizo un pequeño agujero carnoso en el vientre, que no valía la pena mencionar en absoluto. ¿Qué es eso? Es un gigante. Efectivamente, es un gigante. Todos son cómplices del gigante. Al ver tal escena, el regimiento de la guarnición y otros exclamaron, y el líder, Chichi Weigman, incluso gritó ferozmente. Los otros reclutas e incluso los soldados parecían inquietos. Vi a Allen antes. Se sintieron mejor después de salir del cuerpo del gigante, pero ahora que vieron a Eren transformarse en el cuerpo de un gigante, se sorprendieron mucho y luego entraron en pánico aún más. Al mismo tiempo, tanto Armin como Mikasa no podían soportarlo dentro del vientre del gigante. No pudieron evitar sentirse un poco aturdidos. En ese momento, incluso Mikasa sintió que iba a morir, pero en el momento crítico, Allen desapareció repentinamente, y frente a ellos, un objeto hecho de carne y hueso se elevó repentinamente y estuvo a punto de golpearlos. Los proyectiles fueron resistidos. ¿Es esto lo que Allen conjuró? El mini Mikasa inconscientemente miraron el entorno tenuemente iluminado a su alrededor y no pudieron evitar murmurar sorprendidos. Inconscientemente, naturalmente consideraban todo esto como obra de Allen. Sin embargo, lo que el mini Mikasa no sabían era que todo esto, realmente no fue Allen quien lo hizo, pero, Xi Ayan. Sí, era Xi Ayan. Justo ahora, cuando Xi Xi Uellman estaba a punto de lanzar el bombardeo, Xi Ayan no pudo quedarse quieto y se apresuró a preguntarles a las tres personas. Volando lejos. Cuando los proyectiles alcanzaron a Allen y a otros, Allen todavía no se despertó. Desesperado, Xi Ayan tuvo que venir solo. Agarró a Allen e instantáneamente activó la transformación del titán inocente. Por supuesto, para estar seguro, Xi Ayan no activó la transformación titán completa, sino que solo se transformó en una parte de ella. Vientre gigante. Afortunadamente, me puse al día. Después de confirmar que había resistido la bala de cañón, Xi Ayan respiró aliviado. En este momento, inconscientemente echó un vistazo a la cantidad de poder del titán inmaculado que ahora tenía, y no pudo evitar parpadear. Oye, solo disminuyó en 5 puntos. En opinión de Xi Ayan, gastar 10 puntos del poder del gigante inmaculado para transformarse solo para resistir una bala de cañón es, naturalmente, una pérdida. Pero en este momento, inconscientemente revisó y descubrió que no gastó 10 puntos, pero son solo las 5 en punto. Se podría decir que transformarse en un titán inmaculado consume 10 puntos en su forma completa, pero si solo cambia parcialmente, solo consume una parte de los puntos. Xi Ayan no pudo evitar sentir algo en su corazón. Realmente no sabía esto antes. Después de todo, para Xi Ayan, es completamente innecesario transformar solo una parte del cuerpo del gigante. Entonces, cada vez que se transforma, se convierte en el gigante Wugu completo. Pero esta vez, parece que ha sido iluminado. Si no es necesario en el futuro, será mejor cambiar solo una parte del cuerpo. Aunque puede seguir recogiendo, será bueno si puede ahorrar un poco. Xi Ayan también pensó de repente que en realidad hay beneficios al convertirse en parte del cuerpo. Por ejemplo, es difícil separarse del cuerpo gigante cuando se transforma en un gigante completo. Después de todo, es necesario romper con la carne, la sangre y los nervios que están pegados. Como el cuerpo de Xi Ayan ha cambiado ahora, con menos carne y nervios, serán mucho más fácil para él liberarse. Además, si pelea con Liner y otros, parece que puede aprovecharse de esto. Imagínese si Xi Ayan y Lai luchó con Na, y de repente usó dos manos grandes para contenerlo, y luego el cuerpo principal se separó rápidamente y usó el dispositivo móvil tridimensional para matarlo. Pensando en esto, Xi Ayan no pudo evitar a sentir en secreto ante el efecto del poder del gigante. Su conocimiento anterior era en realidad un poco superficial. Si pudiera dominar la operación a fondo, debería poder hacer muchos trucos. Por supuesto, ahora no era el momento de pensar en ello. Xi Ayan se despertó rápidamente. Eren a su lado luego liberó su estado gigante y saltó hacia Armin y Mikasa en el vientre del gigante. La situación actual aún no se ha resuelto por completo. Chapter 116. Ermin, mi casa. Xi Ayan tomó a Allen y aterrizó en el suelo cubierto por el vientre del gigante. Aunque ahora ha liberado el estado gigante, el cuerpo que dejó atrás aún debería poder soportarlo por un tiempo. Durante este periodo, incluso si el exterior es Chizueyman lanzó otro ataque de artillería, pero fue difícil dañar este lugar. Aprovechando esta oportunidad, Xi Ayan, naturalmente, tuvo que explicarles primero a Mikasa y Armin. Hermano Xi Ayan. Tanto Armin como Mikasa se sorprendieron por la aparición de Xi Ayan. No esperaban que Xi Ayan estuviera aquí. Sin embargo, su atención fue rápidamente atraída por Allen. En este momento, Allen se había calmado repentinamente. Lentamente abrió los ojos. ¿Armin, eh? Mikasa, y el hermano Xi Ayan. Después de que Alan se despertó, lo que vio no fue otro que Armin. Luego miró a su alrededor y vio a Mikasa y Xi Ayan a su lado. Tan pronto como vio a las dos personas, no pudo evitar gritar de sorpresa. Mikasa, estás bien. Y hermano Xi Ayan, tú también estás bien. Eso es genial. Te dije que no te pasaría nada. Allen inmediatamente se emocionó cuando los vio a los dos, especialmente a Xi Ayan. Después de ver que Xi Ayan estaba bien, inmediatamente se relajó. Por cierto, hermano Xi Ayan, ¿a dónde fuiste hace un momento? Te hemos estado buscando durante mucho tiempo. Entonces, Allen preguntó inconscientemente. Xi Ayan interrumpió. Alan, no me conviene decirte eso ahora. ¿Todavía recuerdas lo que sucedió hace un momento? En este momento, Xi Ayan, naturalmente, no tuvo tiempo de explicarle a Alan las circunstancias de su desaparición, pero rápidamente preguntó a Rode. Es muy importante si Allen recuerda que se transformó en un gigante y mató enemigos hace un momento. ¿Qué acaba de pasar? Alan se quedó atónito y luego comenzó a pensar en el pasado. Solo recordó que insistieron en quedarse para encontrar al hermano desaparecido Xi Ayan, pero durante este periodo, algo le sucedió a mi casa, y luego se apresuró a rescatarlo, pero fue asesinado por un gigante tragado en el estómago. Etcétera. Trágalo en tu estómago. En este momento, un relámpago brilló en la mente de Allen y finalmente recordó algo. Pero lo que recordaba no era la situación de transformarse en un gigante y matar enemigos, sino el contacto entre él y su padre Grisa hace unos años. ¿Tenemos que dominar este poder? Murmuró Allen, un poco loco. Al ver esto, Armin no pudo evitar preguntar. Allen, ¿te acabas de convertir en un gigante, lo sabías? En cuanto a la pregunta que Xi Ayan quería hacer, naturalmente la sabía. La situación era urgente en este momento, y Ermin no podía esperar con tranquilidad, así que fue directamente al tema. ¿Un? ¿Convertirte en un gigante? Allen se quedó atónito de nuevo. Armin continuó. Sí, después de que el gigante te tragó hace un momento, te perseguimos, pero al final, otro gigante salió del vientre del gigante. Ese gigante no solo ataca a otros gigantes, sino que también tiene habilidades de lucha. Por lo tanto, el hermano Xi Ayan sospechaba que el gigante eras tú, y nosotros también tuvimos esta idea. Al final, el gigante se cayó y realmente te encontré por la espalda. Y justo ahora, fuiste tú quien se transformó en un cuerpo gigante para bloquear a la gente, ¿verdad? El Min finalmente dijo con confianza. Mikasa a su lado no dijo mucho, obviamente era similar a lo que Armin estaba pensando. Al escuchar esto, Xi Ayan inmediatamente pensó para sí mismo que su movimiento deliberado para quitarle a Allen en este momento todavía era efectivo. Al menos Armin y Mikasa creían inconscientemente que el cuerpo gigante que bloqueó la bala de cañón fue causado por Allen. Y como Ermin y Mikasa pensaban así, Xi Ayan se sintió aliviado cuando todos afuera se dieron cuenta de esto. Por el momento, no quiere que sus habilidades se expongan tan rápido. Al mismo tiempo, Allen se quedó atónito una y otra vez. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podría? ¿Me convierto en un gigante? No, Allen estaba a punto de negarlo, pero las escenas pasaron por su mente. Estas escenas eran de su padre Grisa inyectando algo a la fuerza en su cuerpo, y llorando y diciendo esas palabras de nuevo. ¿Debes dominar este poder? ¿Podría ser que realmente pueda convertirme en un gigante? ¿Y la fuente es el líquido de la aguja? Pensando en esto, Allen estaba un poco loco. Allen, ¿cómo estás? ¿Recuerdas algo de que te convertiste en un gigante? Naturalmente, Xi Ayan no podía darle a Allen tanto tiempo para estar aturdido, por lo que inmediatamente volvió a preguntar. Allen levantó la cabeza, miró a Xi Ayan y a los demás, y luego dijo vacilante. Recordé que mi padre una vez me inyectó un líquido desconocido. Tal vez, realmente pueda convertirme en un gigante. Oye, tío Grisa. Cuando Hermín y mi casa escucharon esto, se sorprendieron de inmediato. La expresión de Xi Ayan no cambió de forma natural, y luego alentó. Es así. Pero no hay tiempo para pensar en ello ahora. Hay mucha gente de la guarnición afuera y quieren matarnos con proyectiles de artillería. Allen, ¿todavía puedes convertirte en un gigante? Mientras decía eso, una pizca de expectativa brilló en los ojos de Xi Ayan. ¿Convertirte en un gigante? Allen se quedó atónito por un momento y luego comenzó a experimentar. Con la experiencia de la transformación, inconscientemente se mordió la mano. Cuando Xi Ayan vio esto, inmediatamente agarró a Hermín y mi casa, y la mirada de anticipación en sus ojos se hizo aún más fuerte. Ahora que Allen está listo para transformarse, por supuesto que quiere proteger a Hermín y mi casa, pero también quiere que Allen se transforme, después de todo, de esta manera, puede aprovechar la oportunidad para obtener más poder gigante, pero es posible que no sea físicamente fuerte. Por eso, aunque Allen se mordió la mano, no lo consiguió. Parece que no puede cambiar. Allen estaba un poco desanimado. Tal vez luchaste demasiado ferozmente y agotaste demasiada energía. Al ver esto, Xi Ayan fingió estar pensativo y dijo. Posible. Al escuchar esto, Hermín también asintió, luego miró el cuerpo gigante de arriba que estaba a punto de derretirse y colapsar y dijo preocupado. Hermano Xi Ayan, ¿qué debemos hacer ahora? Si Allen no puede convertirse en un gigante, me temo que tan pronto como este cuerpo desaparezca, la gente de afuera volverá a lanzar bombardeos. Hermín obviamente pensó en el mismo lugar que Xi Ayan. Hermano Xi Ayan, Hermín y mi casa, debería ser el objetivo de la gente de afuera. ¿Por qué no te quedas donde estás y yo intento escapar? ¿A dónde vas, Allen? Preguntó mi casa. Yo, no sé, escapemos primero de la pared. Allen obviamente estaba un poco inseguro. No quería implicar a Xi Ayan y otros, pero eso no significaba que tuviera tiempo para hacer nada. No hay necesidad de huir. Hagámoslo. Ustedes quédense aquí. Saldré a negociar con ellos primero para ver si puedo convencerlos. Xi Ayan sugirió en este momento. Hermano Xi Ayan, no, esto es demasiado peligroso. Hermín fue el primero en negarlo. Luego, Allen y Mikasa negaron con la cabeza, ninguno de los dos quería que Xi Ayan se arriesgara. Pero Xi Ayan sonrió. Ni siquiera ese gigante blindado puede matarme. ¿Qué son solo unas pocas balas de cañón? Al oír esto, Hermín y otros se sobresaltaron. Sí, parece que sí. Xi Ayan sobrevivió con éxito al ataque del gigante blindado sin ningún daño. Pero... No hay nada de qué preocuparse, fui. Xi Ayan dijo una palabra y caminó directamente hacia el exterior. Allen, Hermín, Mikasa y otros de repente tenían expresiones complicadas. Hermano Xi Ayan, ¿puedes hacerlo? Chapter 117. La periferia del cuerpo del gigante. Los bombardeos no se detuvieron. Al ver aparecer al gigante, incluso parte del cuerpo del gigante, Chichu Ejman pareció haber encontrado una salida. Fuego. 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 Cada grito representa un bombardeo. Después de cinco o seis bombardeos, Chichu Ejman jadeó pesadamente y finalmente hizo que la gente se detuviera. La razón de esto no es que ya no tenga miedo, sino que sintió que casi había terminado. Porque la enorme barriga estaba llena de agujeros y mostraba signos de disipación. Por supuesto, incluso si este fuera el caso, Chichu Ejman no se atrevió a relajarse demasiado, sino que preguntó a sus subordinados. Continúe en guardia y continúe atacando en cualquier momento. Después de dar estas instrucciones, continuó observando la situación. En cuanto a otros, como Ian y Rico, aunque sintieron que Chichu Ejman era demasiado cauteloso e impaciente, no fueron demasiado cautelosos. De todos modos, en esta extraña situación, es difícil para ellos decir que lo que hizo Chichu Ejman estuvo mal. Connie, Elista y otros lo miraron preocupados, mientras que Rainer y otros parecían un poco preocupados. Ceño. ¿Tú, crees que ese cuerpo te resulta algo familiar? Fue Rainer quien dijo esto. No le preocupaba si el bombardeo podría dañar a las personas dentro del cuerpo del gigante. Pero la enorme barriga redonda siempre le resultó familiar. Bueno, parece que sí, pero ¿hay algún problema? Bertolt estuvo de acuerdo, y luego volvió a preguntar. Y Mir no dijo mucho, pero Annie de repente dijo con frialdad. Rainer, ¿cuándo debemos esperar o debemos tomar medidas? A Annie obviamente no le importaba la vista familiar del cuerpo del gigante. Lo que más le importaba era si debían tomar medidas en este momento. Si tomaban medidas en este momento, es posible que no pudieran destruir rápidamente el equipo de artillería y matar a los soldados. Ellos. Además, en este momento, se estima que Allen, después de luchar y transformarse en tal cuerpo, ha agotado la mayor parte de su fuerza física. Incluso si se resiste a ellos, no será de mucha utilidad. En resumen, esta es una buena oportunidad para que logren el éxito de una sola vez. Y después de escuchar esto, Bertolt pensó en ello y aparentemente entendió algo. Inmediatamente miró a Rainer con emoción. No, espera un momento. Pero Rainer negó con la cabeza. ¿Por qué no, ahora es simplemente el mejor momento? Se preguntó Bertolt. Pero las palabras de Rainer lo despertaron como un plato de agua fría. Xia Yang se ha ido. Al escuchar esto, Bertolt se sobresaltó y luego, inconscientemente, miró a su alrededor y, efectivamente, no vio a Xia Yang. Era extraño. Los tres de Allen fueron asediados por bombardeos. ¿Dónde estaba Xia Yang? En este momento, incluso Ann y Eymir estaban un poco confundidos. Se habían centrado en el bombardeo hace un momento, pero no prestaron atención a Xia Yang. No esperaban que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. ¿A dónde iría después? En un momento, Ann y otros obtuvieron la respuesta. Clic. Auge. En ese momento, cuando el bombardeo se detuvo, el humo siguió. Todos podían ver la apariencia del cuerpo gigante que había sido bombardeado por los proyectiles hace un momento. Se decía que se estaba derritiendo rápidamente, la carne y la sangre desaparecieron, y finalmente los huesos se agrietaron y se estrellaron contra el suelo. Una ráfaga de humo y polvo se elevó, y todos se movieron, y una figura apareció asomando debajo del enorme cuerpo derretido. Hubo un sonido de pasos, y la figura gradualmente se aclaró, y luego se abrió paso por completo entre el humo y apareció frente a todos. Fue, Xia Yang. Cuando vieron a Xia Yang, Rainer y otros de repente fruncieron el ceño. Resultó que Xia Yang desapareció con Allen y otros. Estamos juntos. Pero no sé qué quería hacer cuando salió del cuerpo del gigante esta vez. Los párpados de Chichi Uellman saltaron cuando vio esto, y gritó presa del pánico. Detente, no vengas exclamación de cierre. Todo el mundo lo está atacando. En este momento, los soldados que controlaban los cañones escucharon las palabras, levantaron ligeramente las bocas de los cañones y apuntaron a Xia Yang. La expresión de Xia Yang se condensó. Al ser blanco de tantos cañones, a pesar de que era poderoso, su corazón también se elevó en este momento. Sensación de peligro. Pero no avanzó, sino que se detuvo, e incluso se quitó el dispositivo móvil tridimensional de su cuerpo en un instante, como si renunciara al ataque. El pesado dispositivo móvil tridimensional golpeó el suelo. Chichi Uellman y otros temblaron en sus corazones, pero no se relajaron mucho. Sin embargo, la iniciativa de Xia Yang de eliminar el dispositivo móvil tridimensional finalmente impidió que Chichi Uellman ordenara los disparos de inmediato. Ufff. En este momento, justo cuando soplaba una brisa, el humo detrás de Xia Yang se disipó por completo y la situación en el lugar se reveló de inmediato. Bajo el enorme cuerpo derretido, Allen, Armin, Mikasa y otros estaban en cuclillas o sentados en el suelo. Mirando aquí con cierta ansiedad. Este oficial. Xia Yang lo pensó por un momento y estaba a punto de hablar. Pero en este momento, al ver la apariencia de Allen, Chichi Uellman pareció estar muy estimulado. Aparecieron venas en su rostro y de repente gritó. Todavía no estaba muerto. Todos escucharon y volvieron a girar en su dirección, apuntando a Eren y a Ger. Cuando Allen y los demás escucharon esto, sus expresiones cambiaron repentinamente. Rainer y otros en la periferia, así como Connie y otros, también cambiaron sus expresiones al instante. Especialmente Rainer y otros, según su juicio, en este momento Allen, que ha consumido el poder del gigante una y otra vez, debería tener muy poca fuerza física. Si este es el caso, ya no puede ser bombardeado, y ahora se han descubierto rastros de Xia Yang. Es difícil decir que solo lo tienen ahora. Actúa. Pensando en esto, Rainer inmediatamente guiñó un ojo a Bertoldi y a los demás, listo para irse. Sin embargo, en este momento, hubo un sonido fuerte como el golpeteo de un tambor de cuero. Todos. Shun. Shen miró a su alrededor y vio que el rostro de Xia Yang era solemne, y de repente puso su puño derecho sobre su pecho como un bombardeo. Naturalmente, todo el mundo estaba familiarizado con esta acción. Era exactamente lo que Xia Yang quería decir al entregar su corazón por la humanidad. Esta acción hizo que la gente se sintiera conmocionada. Al mismo tiempo, sonó la voz firme de Xia Yang. Mi nombre es Xia Yang. Es el recluta con la puntuación más alta en 104 del cuerpo de entrenamiento. Hace ya tres años, había jurado dedicar mi corazón a la humanidad. Para ser fuerte y fuerte para la supervivencia de la humanidad, incluso si arriesgas tu vida, no durarás. Y ahora, he estado trabajando duro para ello. Detrás de mí, Eren Yager, que puede transformarse en un gigante, puedo estar seguro de que no tiene malas intenciones hacia los humanos. Esto fue evidente para muchas personas en la batalla hace un momento. Mató a más de una docena de gigantes solo, y con su moderación, pudimos matar a muchos gigantes fácilmente. Los humanos se convierten en gigantes y ayudan a matar gigantes. Esta situación no tiene precedentes, pero puede ser una oportunidad para que los humanos luchemos contra los gigantes. Espero que el señor me dé unos minutos para explicarme a fondo las estrategias que esta situación puede tener en los seres humanos. Valor. En este momento, la voz de Xiaoyang resonó en toda el área. Todos los que lo escucharon se sintieron conmovidos por la rectitud de Xiaoyang. Especialmente los reclutas que habían visto la batalla de Attack on Titan con sus propios ojos, sus rostros mostraban aún más expresiones de preocupación. Color en movimiento. Sí, Allen parecía haber matado a muchos gigantes en este momento. Parecía que él me había salvado. Y Xiaoyang tiene razón, gracias a Allen, realmente matamos a muchos gigantes. ¿Está realmente del mismo lado que los humanos? La discusión comenzó gradualmente, y los reclutas obviamente estaban conmocionados. Xiaoyang de repente respiró aliviado. Originalmente, estas palabras deberían haber sido dichas por Hermin, pero Xiaoyang de repente pensó que, como el recluta número uno, decir esto debería ser más convincente. Fuerza. Y la situación era la que él esperaba. Casi tan pronto como terminó de hablar, los reclutas se sacudieron de inmediato. Pero luego, Xiaoyang frunció el ceño y dijo, Keith Weyman del otro lado obviamente no estaba convencido, y su rostro cambió repentinamente. Mostrando una mirada feroz. No escuches sus tonterías. ¿Cómo podrían los gigantes ser aliados de los humanos? En este momento, ya no podemos soportar los cambios. Esta herejía debe ser erradicada lo antes posible. Abierto. La expresión de Xiaoyang cambió repentinamente. Por alguna razón, siempre sintió que Keith Weyman no parecía tan temeroso, y más bien como si estuviera ansioso por matar a Allen. Pero en este momento, Xiaoyang no pudo pensar más en eso, y tan pronto como su cuerpo se condensó, estaba a punto de hacer una respuesta de movimiento. Afortunadamente, en este momento, una figura calva apareció de repente detrás de Keith Weyman. Cuando Xiaoyang vio esto, inmediatamente se relajó. Chapter 118. Xiaoyang se relajó de inmediato cuando vio la figura calva que aparecía detrás de Keith Weyman. Originalmente, planeaba tomar medidas, pero, por supuesto, no usar el poder de los gigantes. La situación en este momento era un poco diferente a la de ahora. En la situación de hace un momento, la atención de todos estaba en el equipo de bombardeo, por lo que Xiaoyang podía usar silenciosamente el poder del gigante para proteger a Allen y a los demás, y hacer que todos los que lo sabían pensaran que Allen era el responsable. Pero ahora, si Xiaoyang realmente vuelve a usar el poder del gigante, realmente puede estar expuesto. Sin embargo, el cuerpo del gigante actual no se ha derretido por completo y aún puede soportar una o dos balas de cañón. Aprovechando esta brecha, Xiaoyang confiaba en que podría llevarse a Allen y a los demás de manera segura, incluso si no se transformaba en un gigante. Pero esto significa que realmente tienen que enfrentarse al regimiento de guarnición, e incluso a toda la raza humana. Afortunadamente, el comandante Pixar ya está aquí. Inmediatamente después, Chichi Uellman aparentemente también vio venir a la persona. Comandante Pixar. Susurró, su rostro parecía un poco feo. Al mismo tiempo, hubo una conmoción entre los soldados circundantes, e Ian y Rico mostraron respeto. Allen y otros, Connie y otros, y Reiner y otros, naturalmente se dieron cuenta de que se acercaba el gran golpe, y todos dirigieron su atención hacia él. Comandante Pixar, estas personas son muy sospechosas y preferirían matar a los equivocados. En este momento, Chichi Uellman volvió en sí y quiso decir más. Pero Pixar ya lo había interrumpido. Bueno, sigues siendo tan tímido como siempre. Déjame hacer lo siguiente. Chichi Uellman de repente se quedó en silencio después de escuchar esto, con una luz oculta parpadeando en sus ojos. Pixar lo ignoró y miró a Xiaoyan, sonriendo apreciativamente. Es un movimiento muy estándar. Xiaoyan, ¿eres el recluta con la mejor puntuación en 104? He oído hablar de ti. ¿Lo que acabas de decir es solo algo que dijiste para salvar tu vida, o realmente tienes tus propias ideas? Mientras decía eso, Pix miró a Xiaoyan y se volvió crítico. Xiaoyan inmediatamente lo miró sin miedo escénico y luego dijo en voz alta. Señor, no hice ninguna afirmación falsa. La existencia de Eren viajer es, de hecho, nuestra oportunidad de luchar contra los gigantes, incluso se puede decir que es un punto de inflexión. Mientras me escuches, lo entenderás. Está bien, pero este no es el lugar para conversar, por favor espere. Había una sonrisa en el rostro de Pixar, y luego se volvió hacia Chichi Wayman y dijo, Wayman, primero llevas al equipo de artillería de regreso a la retaguardia. Luego, les dijo a Ian y Rico, ustedes dos, quédense con los demás. ¿Sí? Ian y Rico, naturalmente, no tuvieron objeciones, y Chichi Wayman se inclinó y respondió, comenzando a llevar a la gente a retirarse a la retaguardia. Al ver esto, Xia Yang no pudo evitar echar otro vistazo a Chichi Wayman que se estaba retirando. Es un poco extraño. En la obra original, Chichi Wayman parecía tener mucho miedo a los gigantes, e incluso no dudó en disparar a Allen y a otros. Ahora que ha experimentado esto personalmente, probablemente sea lo mismo. Pero en este momento, siempre sintió que este Chichi Wayman es diferente de lo que conocía. En otras palabras, no ha entendido completamente el significado de la existencia de esta persona. Ya sabes, Chichi Wayman también es el superior de Ian y Rico. Allen ganará más tarde. ¿Por qué no estaba allí cuando regresó al muro de Ruth? En cambio, sus dos subordinados, Ian y Rico, mostraron su presencia. Y ahora parece que el comandante Pixar también está enamorado de este Kizuei. Man era cauteloso o desconfiado. ¿Podría ser que este sea un espía del gobierno real? Xi Ayan no pudo evitar sentirse conmovido cuando vio que la figura de Chichi Wayman no estaba dispuesta a retirarse. Por lo que él sabía, no había armonía en el gobierno real. Si Chichi Wayman estuviera con la familia real real, entonces sería muy difícil para él hacerlo. Es posible que insistiera en matar a Allen no porque lo dijera tan grandiosamente, sino para recuperar el poder del gigante en Allen. O herirlo gravemente y luego entregarlo a la familia, real para que lo devore. Pensando en esto, Xi Ayan miró aquí. Los ojos de Zwillman de repente se llenaron de intenciones asesinas. Actualmente, Xi Ayan no podía sentarse y ver cómo le quitaban el poder gigante a Allen, porque en ese caso, quería obtener el poder del antepasado y atacar nuevamente. Eso sería muy inconveniente. Con esta idea, Xi Ayan inmediatamente pensó en una forma de lidiar con Chichi Wayman. Sintió que el caos actual era una buena oportunidad para matar al oponente. Sería difícil matarlo cuando llegue a una zona segura. Por supuesto, matar a Chichi Wayman es la mejor opción. Después de todo, ahora que Allen ha expuesto su gigantesco poder, será juzgado en un tribunal militar. Probablemente fue causado por el gobierno real que alimentó secretamente la situación. Pensando en esto, Xi Ayan contuvo sus pensamientos. Bueno, ahora no es el momento de pensar en esto. En comparación con lidiar con el juicio posterior y matar a Chichi Wayman, lo más importante ahora es. Sí, será mejor que se ocupen primero del comandante Pixar. De lo contrario, no podrán superar el obstáculo actual. Por supuesto, esto es lo que a Xi Ayan le gustaría ver. Cuando llegue el momento, Allen podrá transformarse en un gigante de nuevo. Había una oportunidad de recoger a las dos potencias gigantes. Eso es todo. Después, Chichi Wayman se fue, el comandante Pig se llevó a Xi Ayan y Allen solos. Dado que muchos gigantes fueron aniquilados por Xi Ayan y Allen, los gigantes restantes ni siquiera han atravesado la mitad frontal del muro de Ruth. Por lo tanto, el lugar donde varias personas estaban hablando ya no está en la pared de la parte trasera, sino que estaba en el techo de una casa en la zona central. Cuando vino aquí, Xi Ayan fue inequívoco y expresó directamente su idea. Esta idea era, naturalmente, el método mencionado por Armin en la obra original. Transformar a Allen en un gigante. Bloqueando el agujero en el muro de Ruth. Por supuesto, esta vez, debido a la presencia de Xi Ayan, el agujero en el muro de Ruth no solo salió volando, sino que una gran cantidad de rocas se hicieron anícos. Esto no es un problema. No hay rocas enteras, casas enteras y otros objetos. Con todo, el núcleo de esta idea no ha cambiado, es decir, Allen puede controlar el poder del gigante en su cuerpo, para ayudar a reparar el agujero en la pared. Allen, puedes hacerlo, hazlo. Xi Ayan dijo la última palabra e inmediatamente lo animó. En este punto, no importa lo que piense Allen, obligará a la otra parte a irse. Chapter 119. Allen, puedes hacerlo, hazlo. Xi Ayan animó a Allen. En este momento, pase lo que pase, Allen se convertirá en un gigante, para luchar y recuperar el muro de Ruth. De lo contrario, me temo que a Pixar no le importaría llevar a Allen a estudiar las rebanadas. Y si Allen tiene éxito, aunque será juzgado más tarde, al menos se acerrará a su vida. Por supuesto, lo más importante es que Xi Ayan aprovechará la oportunidad para seguir recogiendo el poder del gigante antepasado. Es fácil decirlo, pero ahora la cantidad de poder de Atacón Titán que tiene Xi Ayan se acerca a 10. Por supuesto, no dejará pasar esa oportunidad, por lo que quiere que Allen se transforme en un gigante y actúe. Sin embargo, Xi Ayan está preocupado. Es redundante. ¿Puedo, de verdad? Allen murmuró, apretando los puños, y luego sus ojos se iluminaron gradualmente. En este momento, finalmente aceptó el hecho de que podía transformarse en un gigante. Pero a diferencia de la obra original, no era tan resistente al poder de este gigante. La razón es que no recordaba por completo el recuerdo de haberse tragado a Grisa. Además, también está relacionado con Xi Ayan. Esta vez, debido a la existencia de Xi Ayan, la madre de Allen, Karula, no murió de la boca del gigante. Así que para el gigante, Allen debe hacerlo. En términos de odio, realmente no hay mucho. Es solo que estos gigantes mataron a sus compañeros, y los encarcelaron como pájaros en la pared, lo que hizo que Allen todavía tuviera algunas intenciones asesinas hacia ellos. Además, aprendió de Xi Ayan. Las habilidades para matar gigantes y las maniobras tridimensionales, que aprendió del cuerpo de entrenamiento, también hicieron que Allen estuviera dispuesto a matar gigantes y luchar contra gigantes. Así que ahora, después de escuchar el aliento de Xi Ayan, Allen se animó rápidamente. Hermano Xi Ayan, no lo defraudaré, comandante Pixar, estoy dispuesto a hacerlo. Aunque no sé si podré tener éxito, estoy dispuesto a ir. Pixar asintió inmediatamente después de escuchar esto. Xi Ayan también respiró aliviado. Bueno, Xi Ayan ya ha dejado muy claro lo que quieres hacer en este momento, así que no lo repetiré. Además, no te preocupes por esos gigantes. Durante este periodo, también les pediré a Ian y Rico que lideren el equipo contigo. Te cubre. El comandante Pixar inmediatamente hizo arreglos y luego les dijo a Xi Ayan y a otros. Xi Ayan, ¿todavía puedes luchar? Aunque están Ian y Rico, si también están juntos, deberían poder tener una mejor cobertura. Al escuchar esto, Xi Ayan inmediatamente sonrió y dijo, por supuesto. Es broma, si quiere recoger el poder gigante de Allen, por supuesto que tiene que seguir a Allen. En cuanto a Armin y Mikasa a su lado, naturalmente no tienen objeciones, pero Mikasa miró a Xi Ayan una vez más. Eso es todo, después de que se hicieron los arreglos, la apresurada batalla para recuperar el muro de Rook comenzó de inmediato. Xi Ayan, Allen, Mikasa y Armin volaron inmediatamente hacia el área del agujero de la pared en el frente, mientras que Ian y Rico. También dirigió el equipo, controló el dispositivo móvil tridimensional y lo siguió de cerca. Pixar se paró en el techo y miró las figuras. Se quedó sin palabras por un momento. Cuando la subordinada que venía por detrás vio esto, no pudo evitar preguntar. Comandante, eso, gigante, ¿realmente puede recuperar el muro de Rook? Quien sabe, no importa cuán mala sea la situación, no será mucho peor. El comandante Pixar sonrió, con una mirada profunda en sus ojos. Después de todo, este puede ser un ataque poderoso para nosotros los humanos. ¿Qué debemos hacer ahora? Por otro lado, mientras Connie, Elista y otros no prestaban atención, Rainer y otros se reunieron de nuevo y se comunicaron en voz baja. El que habló fue Bertolt. La situación superó repetidamente sus expectativas. Justo ahora, cuando Chichi Uellman seguía bombardeando el cuerpo gigante, todos querían actuar, pero Shia-Yang apareció de repente y los sorprendió con sus palabras. Inmediatamente después, llegó el comandante Pixar, pero no llegó solo. Trajeron muchos soldados, y después de ir y venir, Rainer y otros que originalmente planeaban tomar medidas se retrasaron nuevamente. Ahora Shia-Yang y otros, y el comandante Pixar, estaban lejos de ellos y no sabían de qué estaban hablando. Shia-Yang, Allen y otros, así como Ian, Rico y otros, una vez más se dirigieron hacia el agujero en la muralla de la ciudad. Al ver esta escena, Bertolt no pudo evitar preguntarse sobre la situación. Parece estar empeorando cada vez más para ellos. Con el número actual de soldados, incluso si se levantan repentinamente, es posible que no puedan cuidarlos a todos. Además, Shia-Yang, a quien le importan, es naturalmente activo y activo. Allen no parecía estar agotado en este momento. ¿Qué debo hacer? Después de escuchar esto, Rainer frunció el ceño y negó con la cabeza. Todo lo que se le ocurría a Bertolt, naturalmente también lo pensaba. En este caso, no pueden actuar precipitadamente cuando no están seguros. De lo contrario, si Allen no es atrapado para entonces, todos sus años de escondite serán en vano. De esta manera, Rainer y otros optaron por esperar la oportunidad. Por otro lado, Ian, Rico y otros que seguían a Shia-Yang, y otros estaban un poco ansiosos. Ian, ¿crees que ese tipo realmente puede bloquear la pared? Lique frunció el ceño y miró a Shia-Yang y a los demás, con desconfianza en sus ojos. Es difícil decirlo. Echemos un vistazo primero y luego digamos algo. Si no funciona, nos retiraremos. Ian pensó por un momento y luego respondió. Para ser honesto, incluso él se conmovió por las palabras de Shia-Yang en este momento. Si, no tiene precedentes que los humanos se transformen en gigantes. ¿Se convertirá tal situación en un contraataque para los humanos? ¿Qué pasa con la oportunidad para el gigante? Pero en este momento, a medida que se acercaba al área de la pared rota, Ian también se calmó. Vale la pena mencionar que aunque al menos Shia-Yang cooperó con los transformados Allen, Mikasa y otros, mató. Hay muchos gigantes, pero todavía hay gigantes en el área de la pared rota en este momento, y desde el agujero en la pared en la distancia, todavía se pueden ver figuras gigantes que vienen una tras otra, así que esta vez vinieron a cubrir a Allen. Existe un riesgo enorme. Por lo tanto, Ian no cree completamente en Shia-Yang y otros, y mucho menos en Allen, pero sigue siendo escéptico. Si Allen no puede bloquear el muro, ni siquiera puede convertirse en un gigante. Inmediatamente se retirará con su equipo. De todos modos, casi todas las personas dentro del muro han huido y no hay necesidad de que luchen hasta la muerte. Después de escuchar las palabras de Ian, Rico asintió, obviamente entendiendo esto. Aunque vino aquí para cubrir a Allen, al menos tenía que mostrar la capacidad de bloquear la pared. Si ni siquiera podía convertirse en un gigante, entonces, naturalmente, no harían todo lo posible para cubrirlo. Al igual que Ian y Rico estaba pensando en esto, un trueno dorado apareció de repente frente a ellos. Hubo un fuerte estallido y todo el lugar se volvió amarillo. Sus expresiones cambiaron mucho. Todos los demás que vieron esta escena también se sorprendieron. Solo el rostro de Xi Ayan estaba lleno de sorpresa. En este momento, no solo apareció una figura extremadamente hinchada a su vista, sino que también apareció una figura al mismo tiempo. La bola de luz de colores. Era el poder de un gigante. Xi Ayan estaba encantado de inmediato y lo pensó rápidamente. Chapter 120. Din. Recogiste el poder de Titán y ganaste poder de ataque en Titán más uno. Sonó el aviso del sistema y Xi Ayan de repente se volvió enérgico. Luego, con un pensamiento en su mente, volvió a abrir sus atributos personales. Sistema de captación de potencia gigante. Anfitrión. Xi Ayan. Fuerza. 10.63. Agilidad. 10.60. Espíritu. 10.49. Constitución. 10.66. Poder del Titán. Poder del Titán Inmaculado. 72. Poder del Subgigante Primario. 92. Poder del Titán Hembra. 2. Poder del Titán Mandíbula. 2. Poder del Supergigante. 8. Fuerza del Titán Blindado. 1. Fuerza del Titán Fundador. 3. Fuerza del Titán Atacante. 8. Todos los atributos de la gente común son 10. Después de una mirada rápida, Xi Ayan parecía un poco feliz. De acuerdo con esta tendencia, tal vez no tenga que esperar a la próxima vez, tal vez pueda transformarse en Atacón Titán esta vez. Cuando pensó en esto, Xi Ayan se alejó volando un poco más rápido. Al momento siguiente, corrió directamente hacia el Gigante frente a él. Cuando llegaron al área de la pared rota, naturalmente se encontraron con Gigantes nuevamente. Aunque se espera que el poder de Atacón Titán de Xi Ayan alcance los 10 puntos, naturalmente no le importa tener demasiado poder de Titán en el Titán Inmaculado. Mi casa, Armin. Estamos separados. Después de que Allen se transforme, todavía no sabemos qué pasará, así que ten cuidado. Al mismo tiempo, Xi Ayan de repente gritó un recordatorio. No hay duda de que esta vez, Allen una vez más activó con éxito el poder de Atacón Titán y se transformó en un Gigante. Sin embargo, Xi Ayan no olvidó que en la obra original, Allen se transformó una vez más en un Gigante. Al escuchar esto. Mi casa y Ermin, naturalmente, no tuvieron objeciones, se miraron y volaron hacia la izquierda y la derecha. Realmente se convirtió en un Gigante. Por otro lado, al ver a Allen convertirse en un Gigante, los rostros del Comandante Pixar, Reiner, Connie, Elista y otros cambiaron. Por supuesto, los más impactantes fueron Ian y Rico y otros originalmente se mostraron escépticos, pero cuando vieron un Trueno Dorado que venía del frente y Allen se transformó instantáneamente en una enorme figura hecha de carne y hueso, de repente se convencieron. Al menos, Allen, no, hay que decir que los humanos realmente pueden convertirse en Gigantes. Vamos. En este momento, Ian y Rico también se miraron, y luego ambos gritaron al mismo tiempo, acelerando y volando hacia adelante. Después de confirmar que Allen puede transformarse en un Gigante, es natural que comiencen una guerra con esos Gigantes. En cuanto así puedes y no puedes bloquear el hueco en la muralla de la ciudad, primero tienes que cubrirlo. Mata a estos Gigantes y no dejes que lleguen a Allen. Mientras Shia-Yang y otros comenzaron a lidiar con el Gigante, Ian y otros también se acercaron rápidamente al lugar, y luego cada uno de ellos se enfrentó valientemente al Gigante. Sí, simplemente mordieron la bala. Hablando de eso, Ian y otros también hicieron lo mismo. Son egresados del cuerpo de adiestramiento. Y dado que son graduados del cuerpo de entrenamiento, naturalmente sabrán cómo usar dispositivos móviles tridimensionales para matar Gigantes. Incluso los dos equipos, Ian y Rico, tienen experiencia en matar Gigantes. Sin embargo, a pesar de esto, las bajas aparecieron inmediatamente después del contacto. ¡Ah! Se oyó un grito estridente. Era un joven soldado, la mitad de su cuerpo cayó en la boca de un Gigante de 10 metros. Obviamente, este Gigante de 10 metros no se daba por vencido. Un par de manos grandes se acercaron y querían matar por completo al Soldado. Presione en la boca. Silan. Cuando un soldado a su lado vio esto, inmediatamente gritó. Cuando Ian y Rico vieron esto, sus rostros también se oscurecieron. Especialmente Rico, su rostro estaba tan sombrío como el agua, porque el soldado mordido por el Gigante era un miembro de su equipo. Sin embargo, en este momento, apretó los dientes y gritó. No te detengas, continúa matando a los Gigantes o aléjelos. Cuando los demás escucharon las palabras, inmediatamente mostraron signos de luchar pacíficamente y luego continuaron ejecutando las órdenes de Rico. Entonces, al ver que los demás estaban actuando, Rico de repente se dio la vuelta y disparó hacia Slán. Obviamente, ella estaba planeando salvar a ese soldado. Aunque salvarlo ahora sería de poca utilidad, Rico todavía no podía soportarlo. Din. Recogiste el poder de los Gigantes y obtuviste aleatoriamente la constitución de atributos más uno. Por otro lado, Xia Yang mató fácilmente a un Gigante e inmediatamente obtuvo el poder de otro Gigante. Pero su atención también se sintió atraída, e inconscientemente miró a Rico, y luego frunció el ceño. A medida que Allen cambiaba, los Gigantes que entraron a través de la pared rota se sintieron naturalmente atraídos por el aura del Gigante Sabio una vez más. Esta aura incluso eclipsó la tentación de los Gigantes por parte de los soldados. No, tal vez habría que decirlo. La razón por la que estos Gigantes quieren devorar a los humanos puede ser para restaurar sus cuerpos. Después de todo, si el anfitrión Gigante no se ha transformado, tiene sentido que los Gigantes no devoren a otros animales, sino solo a los humanos. Que este sea el caso ya no es importante. Lo importante es que debido a esto, los Gigantes no prestaron mucha atención a los Soldados, lo que resultó en que los Soldados tuvieran que atacar a los Gigantes para llamar la atención de los Gigantes. En este momento, Rico obviamente hizo esto. Se fue volando y no tuvo tiempo de atacar la espalda del Gigante. Las dos espadas en sus manos primero se convirtieron en una luz fría y pasaron por la gran mano del Gigante cubriendo la boca. La sangre brotó a borbotones, y la mayor parte de la gran mano del Gigante se rompió repentinamente y colgó impotente. Eh. La figura de Rico se alejó volando, pero rápidamente se dio la vuelta y cortó con fuerza el cuello del Gigante. Un cuchillo. El sonido de la carne cortando volvió a sonar. Esta vez, el Gigante de 10 metros finalmente se congeló. Entonces, el Soldado que fue mordido por el Gigante lo siguió de inmediato. El cuerpo cayó junto. Con una explosión. Los gritos del Soldado cesaron de repente. La mirada de tristeza en el rostro de Rico desapareció, y el Soldado también murió cuando el Cuerpo Gigante cayó. Pero es mejor que ser tragado por el Gigante y no dejar huesos. De esta manera, tal vez el cuerpo del Soldado pueda recuperarse y recuperarse después de la batalla. Pensando en esto, Rico se puso enérgico. Pero en este momento, escuchó. La exclamación de Ian de repente vino de un lado. Rico, ten cuidado, escóndete rápido. Rico se dio la vuelta y su rostro de repente se puso pálido. Vio una enorme figura que se estrellaba contra ella en el aire. Era un Gigante. ¿Kick-Sink-Zone? ¡No! Resultó que mientras todos luchaban con el Gigante, A y el Titán de Ataque transformado por Loon también se encontró con un Gigante. No sabía si Allen estaba consciente. En cambio, usó habilidades de lucha para derribar a uno de los Gigantes, Y el otro golpeó al Gigante. Tan maldito, se estaba estrellando contra Rico. En este momento, Rico estaba rompiendo la espalda de un Gigante Y su cuerpo estaba congelado en el aire. En otras palabras, no podía escapar. Rico sintió un escalofrío en su corazón y su rostro se puso completamente pálido. Sin embargo, en este momento, hubo un sonido frente a ella, Y otra figura apareció frente a ella. Chapter 121 Rico, ten cuidado, escóndete rápido. Gritó y empresa del pánico. Los soldados que los rodeaban, así como Mikasa y Armin, No pudieron evitar seguir el sonido y sus expresiones cambiaron. En este momento, nadie pensó que el Titán de Ataque transformado por Allen Realmente mataría a un Gigante voló por los aires. Y el Gigante salió volando en la dirección donde Rico se detuvo. Con el impulso del Gigante volando boca abajo, Rico definitivamente estaría en peligro si lo golpearan. Sin embargo, en este momento, la figura de Rico estaba congelada y no había tiempo para escapar. Al ver a los dos acercarse, los corazones de todos se hundieron. Incluso el propio Rico no pudo evitar palidecer. Sin embargo, cuando la desesperación se elevó en su corazón, con un silbido, una figura delgada apareció de repente frente a ella. Xia, Xia Yang. Rico se quedó atónito y reconoció al instante la identidad de la otra parte. Esta figura tiene una figura delgada, un rostro delicado, sosteniendo dos espadas y una mirada aguda. Si no es Xia Yang, ¿quién más? Hermano Xia Yang. Al ver esta escena, Armin no pudo evitar gritar, y la expresión de mi casa también cambió, y ni siquiera le importaba a Allen. Tan pronto como su figura se movió, voló directamente hacia allí. E Ian los demás también levantaron las cejas, pero la preocupación en sus rostros no disminuyó en absoluto. No pensaron que Xia Yang realmente pudiera detener al Gigante. Era más probable que ambos fueran asesinados por el Gigante. En ese momento, apareció una escena impactante. Xia Yang, que estaba parado frente a Rico, levantó la mano izquierda y la derecha horizontalmente, y luego giró salvajemente. Mientras giraba, las dos espadas en sus manos florecieron instantáneamente. Apareció una luz de espada aterradora. Un grupo de cosas que parecían cigarras acostadas aparecieron en el aire. Un sonido de infarto rompió el aire. Casi en el momento en que se formó la luz de la espada de Cigarra Mentirosa, el Gigante Volador apareció de nuevo. La figura gigante se congeló de repente, y en el momento en que golpeó a la cigarra acostada, pareció detenerse. Entonces, las flores brotaron como lluvia. ¡Ki kiki! En este momento, siguió un asombroso sonido de corte. En el momento en que el enorme cuerpo del Gigante golpeó la espada de la Cigarra Mentirosa, la carne, la carne y los huesos se hicieron añicos en ese momento. La luz de la espada se rompió en pedazos. Al momento siguiente, el cuerpo estancado del Gigante se movió nuevamente, pero ya no pudo permanecer intacto, sino que cayó en dos partes. Silbido. ¡Oh, Dios mío! ¡Tan increíble! En este momento, todos los que presenciaron los cuerpos mutilados en ambos lados se sorprendieron y jadearon. El Gigante que Allen aplastó en realidad fue cortado en dos pedazos por Shia Yang. Además, esto no es como cortarlo en dos, porque el Gigante en este momento se ha encogido mucho más que antes. Incluso si los dos cuerpos se vuelven a juntar, no podrán formar un cuerpo completo, sino solo dos tercios del tamaño original. Dijo, Shia Yang no solo cortó al Gigante en dos pedazos, sino que también rompió un tercio de su cuerpo. ¿Qué clase de poder es este? ¿Algunas personas incluso pensaron en la persona más fuerte de la humanidad? Levi. No, parece que Levi no puede hacer esto. En este momento, fue como un corte impactante, que conmocionó a toda la audiencia. Incluyendo a Ian y otros a corta distancia. Conmocionado. ¿Es este el recluta número uno? Al mismo tiempo, incluso Hermin y otros que estaban familiarizados con Shia Yang se sorprendieron. Pero no esperaba que fuera tan poderoso. ¿Qué clase de poder es este? En este momento, incluso Rainer y otros parecían sombríos y conmocionados. Pensando en su batalla anterior con Shia Yang, si Shia Yang hubiera usado ese movimiento en su contra, especialmente si lo hubiera usado para atacar su cuello, todavía estaría a salvo ahora? De inmediatamente se estremeció. Aunque el supergigante en el que se convirtió era mucho más grande que el gigante actual, la parte posterior de su cuello era similar. En otras palabras, si Shia Yang realmente usó ese truco para lidiar con él. Y también puede cortarle la nuca. Pensando en esto, Bertolt no se atrevió a pensar más en eso. Una mirada de miedo brilló en sus ojos. Originalmente vio a Allen convertirse en Attack Titán nuevamente, y a Shia Yang y otros. Al volver a luchar contra los gigantes, quería sugerir que Lena Annie tomara medidas, pero ahora, inmediatamente abandonó la idea. Incluso si Lena dijera que quería tomar medidas a continuación, es posible que no cambiara su cuerpo, sino que cambiara. Usa tu cuerpo para responder. En este momento, Bertolt le tenía aún más miedo a Shia Yang, el gran rey demonio. Sin embargo, Bertolt obviamente pensó demasiado. Ver a Shia Yang matar al gigante de una sola vez. También se sorprendió y, por un momento, no se atrevió a actuar precipitadamente. Así, bajo la mirada de todos, el cuerpo de Shia Yang apareció de nuevo con un clic. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido imperceptible de ruptura. En este momento, miró las dos espadas en sus manos y negó con la cabeza. Las dos cuchillas estaban rotas, pero era normal. El momento de ahora era muy peligroso, por lo que incluso Shia Yang no se atrevió a descuidarlo. No había poder oculto, y de repente explotó con siete veces su poder de atributo. A los ojos de todos, era tan poderoso como una cigarra acostada, y no fue sorprendente que rompiera la hoja. Shia Yang no pudo evitar sentirse un poco abrumado después de balancear la espada con todas sus fuerzas en este momento. Afortunadamente, cuando el gigante fue destruido, otra fuerza gigante apareció en escena. Ding. Recogiste el poder de los gigantes y obtuviste aleatoriamente la constitución de atributos más uno. Shia Yang de repente sintió calor dentro de su cuerpo, pero ya no estaba tan cansado. Luego, aterrizó en el suelo y, mientras cambiaba la espada, miró a Rico, la chica de las gafas. Por supuesto, Shia Yang salvó a Rico porque tenía algunos pensamientos sobre ella. En este momento, estaba a punto de aprovechar la oportunidad para acercarse. Pero en este momento, la expresión de Shia Yang cambió repentinamente y su figura voló hacia el cielo nuevamente. La dirección hacia la que voló esta vez fue el titán de ataque transformado por Allen. Allí. Algo volvió a suceder allí. Chapter 122. Shia Yang hizo todo lo posible para explotar siete veces sus atributos y matar al gigante. Planeaba poner a prueba su fuerza y también quería salvar a Rico. Shia Yang todavía tenía una buena impresión de una chica con ojos como Lique e incluso tenía algunos pensamientos. Sin embargo, en este momento, estaba a punto de acercarse a ella cuando su expresión cambió repentinamente y voló hacia el cielo. Ding. Rico se quedó atónito cuando vio esto. Aunque no sabía lo que Shia Yang estaba pensando, Shia Yang la salvó de todos modos. Quería agradecerle, pero Shia Yang volvió a salir volando. Luego, Rico inconscientemente voló hacia Shia Yang mirando en la dirección, su rostro de repente se condensó. ¿En qué dirección es esa? En este momento, Ian y otros, así como Rainer y otros, no pudieron evitar levantar las cejas cuando vieron la dirección en la que volaba Shia Yang. Resultó que la dirección en la que volaba Shia Yang era exactamente donde se había transformado el ataque a Titán en el que Allen se había transformado. Y en este momento, no hay otros gigantes alrededor de Allen, así que su objetivo es ir directamente a Allen. Hermano Shia Yang. En este momento, la expresión de Mikasa cambió. De repente descubrió que en esa dirección, no solo Allen estaba allí, sino también Armin. Quizás, Shia Yang voló allí por Armin. Oye. En este momento, Shia Yang no sabía lo que Mikasa estaba pensando. Si lo supiera, probablemente la elogiaría. Si, se fue volando solo por Armin. Por supuesto, también estaba relacionado con Allen. Porque Shia Yang estaba un poco deprimido al descubrir que, a pesar de que había cambiado muchas cosas, Allen todavía perdió la cabeza cuando se transformó en un gigante por segunda vez. Y lo hizo inconscientemente, después de tirar al gigante. Inconscientemente extendió la mano y le dio unas palmaditas a Almin, que no estaba muy lejos. Aunque Almin escuchó el recordatorio de Shia Yang hace un momento, estaba tan conmocionado por la escena en la que Shia Yang mató al gigante hace un momento, que no pudo recuperarse por un tiempo. Ni siquiera se dio cuenta de que Allen estaba tratando de atacarlo. Auge. En este momento, la fuerza séptuple de Shia Yang explotó nuevamente. La sombra voló por el vacío. El titán de ataque transformado por Allen no era lento, pero Shia Yang era más rápido. Con un sonido impactante, Shia Yang apareció junto a Almin como un rayo. ¿Eh? En este momento, Almin ni siquiera pudo reaccionar. Pero Shia Yang no se molestó en decirle nada más. Extendió la mano para pescarlo, lo envolvió alrededor de su cuerpo y voló directamente hacia el cielo nuevamente. Explosión. Casi justo enfrente de Shia Yang en el momento en que Almin fue pellizcado, los hombres grandes de Allen. En este momento, acompañado de un fuerte ruido, los escombros volaron y el polvo se levantó. ¿Qué? Al ver esta escena, Mikasa se sobresaltó de repente. Aunque adivinó un poco que el objetivo de Shia Yang era Armin, todavía no esperaba que Allen atacara a Armin. Eian y otros, así como Reiner y otros al ver esto, también fruncieron el ceño. La velocidad de Shia Yang los sorprendió nuevamente, pero luego, su atención se centró más en el ataque de Allen a Ermin. Loon, ¿está inconsciente e incapaz de distinguir entre amigo y enemigo? Al darse cuenta de esto, la gente de Ian y Rico continuó frunciendo el ceño. Basta de todo. En este momento, sin dudarlo, Ian y Rico inmediatamente gritaron en voz alta y les pidieron a sus hombres que dejaran de atacar al gigante que tiraba. Al menos decían que podían arriesgar sus vidas y su muerte, siempre y cuando Allen realmente pudiera transformarse en un gigante y bloquear el pero ¿ahora qué? Allen puede transformarse en un gigante, no hay forma de mantenerse despierto, por lo que todos inmediatamente dejaron de luchar para evitar sacrificios innecesarios. Reiner y otros, a diferencia de Ian y Rico y otros, tenían expresiones de emoción. También sabían un poco sobre el estado de confusión de Allen después de su transformación. Como puedo decirlo, esto debería considerarse como un anfitrión gigante. Una situación relativamente común. Después de todo, si no se determina el anfitrión gigante, incluso si se activa el poder gigante, habrá un periodo de caos. En cuanto al tiempo, este variará de persona a persona. Pero pase lo que pase, Allen se convierte. El gigante perdió la cabeza, lo que parecía ser una oportunidad para ellos. En este momento, el estado de ánimo de Reiner y otros, que se había extinguido por la exhibición de gran fuerza de Xia Yan, se agotó nuevamente. Allen incluso dijo con frialdad. O lo haremos. Pasemos a la acción. Me ocuparé de Xia Yan cuando llegue el momento. Ustedes tres, dejen que dos de ustedes se ocupen de Allen. Para lidiar con el irracional Allen, se pueden usar dos de los tres Reiner, o incluso Reiner solo puede hacerlo. Funciona, y Annie todavía tiene algo de confianza en sí misma, por lo que planea hacerse cargo de Xia Yan. Tengo que decir que la propuesta de Annie es bastante buena. Ahora, aparte de Allen, en realidad solo hay una persona por la que deben preocuparse. Xia Yan, si quieres decir más, tal vez puedas agregar a mi casa. En cuanto a los demás, como el equipo de artillería de Chief Weigman, no necesitas prestar demasiada atención, después de todo, el oponente todavía está detrás de ellos. Sin embargo, después de escuchar esto, después de decir esto, Reiner reflexionó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, No, déjame actuar solo. Intentaré ver si puedo matar a Xia Yan al instante o, de lo contrario, herirlo gravemente. Entonces puedes volver a usar tu ingenio. Aunque Annie tiene que lidiar sola con Xia Yan, Reiner siente que no es seguro. Además, Reiner también considera que la propuesta de Annie de dejar que dos de los tres se ocupen de Allen es inapropiada. Bertold en este momento. Es inconveniente transformarse de nuevo si el estado no es bueno. En otras palabras, solo él y Ymir tomarán medidas en ese momento, pero el poder de combate de Ymir es limitado y Reiner no espera demasiado de ella, así que Reiner lo pensó. Sigo sintiendo que debo esperar la oportunidad de actuar. Annie y Ymir, es mejor seguir escondiéndose para evitar el fracaso total de su plan esta vez, y existe la posibilidad de un regreso. De esta manera, varias personas comenzaron a discutir en voz baja. Mientras Reiner y otros estaban discutiendo, Xia Yan había volado repentinamente a un lugar distante con Hermin. Hermano Xia Yan, gracias, pero Allen. Hermin, que fue envuelto por Xia Yan y se fue volando, finalmente volvió en sí, agradeció a Xia Yan y luego miró al titán de ataque transformado por Allen, y no pudo evitar mostrar preocupación nuevamente. Con su inteligencia, ciertamente entendió el estado de Allen en este momento. Incluso pensó que si el muro de Ruth no era recapturado con éxito esta vez, uno puede imaginar lo que le pasaría a Allen si regresara con la identidad de tal gigante. Solo espera aquí, está bien, iré a despertarlo ahora mismo. Pero justo cuando Hermin estaba pensando con pesimismo, la risa de Xia Yan llegó a sus oídos. ¿Eh? ¿El hermano Xia Yan va a luchar contra Allen, que se convirtió en un gigante? Al momento siguiente, Hermin se sorprendió. Mirando hacia arriba, la figura delgada ya corría hacia el enorme cuerpo nuevamente. Hermano Xia Yan. No sé por qué, en este momento, la esperanza surgió de repente en el corazón de Hermin. Chapter 123. Ufff. Xia Yan fue tan rápido que se convirtió en un fantasma y voló hacia Allen. En este momento, los enormes ojos de Allen brillaron repentinamente con una tenue luz roja, lo cual era una señal de que estaba perdiendo la cabeza. Luego, cuando la figura de Xia Yan apareció a la vista, lanzó un ataque sin dudarlo. Rugido. Gritó enojado y lo golpeó con una gran mano. Antes de que la gran mano se acercara, siguió un rugido y el aire tembló. Se puede imaginar el poder de este golpe. Auge. El increíble impulso, la mayoría de las personas que miraban se sorprendieron. Un gigante ordinario no sería capaz de lanzar un ataque así. Sin embargo, aunque este ataque fue extremadamente poderoso, fue en vano. Vamos. El atributo séptuple le brinda no solo fuerza y velocidad, sino también varias habilidades, como la predicción. En este momento, puede predecir la trayectoria del ataque de Allen al instante y evitarlo fácilmente. Allen no dio en el blanco, pero no se rindió. En cambio, levantó su gran mano y persiguió la figura de Xia Yan en el aire. Allen. Armin miró preocupado. En ese momento, de repente una figura cayó a su lado. Armin, Allen sigue despierto. Es mi casa. En el momento en que aterrizó, frunció el ceño y preguntó. Me temo que ese es el caso. El hermano Xia Yan dijo que quería despertarlo, por lo que espera que el ataque no sea tan grave. Armin asintió, todavía preocupado en su tono. Pero el objeto de su preocupación no era Xia Yan, sino Allen. Xia Yan no hay duda de su fuerza. Incluso mató a un gigante de un solo golpe, sorprendiendo a todos. Pero ahora, a pesar de que Allen se ha transformado en un gigante, su poder de ataque es mucho más fuerte que el de un gigante ordinario, pero Armin todavía no cree que pueda derrotarlo. Xia Yan. Así que Ermin estaba aún más preocupada, y mi casa se sintió aliviada cuando escuchó esto. Pero en este momento, de repente se dio cuenta de que estaba preocupada. ¿No era Allen, pero, Xia Yan? Entonces, después de escuchar el juicio de Ermin, se sintió aliviada. ¿Qué te pasó? Mi casa estaba un poco aturdida. Por otro lado, Xia Yan todavía estaba enredado con Allen. Allen rugió y agitó los puños. Xia Yan siguió esquivando. Para ser honesto, con su fuerza actual, podría reprimirlo o incluso matarlo. Allen realmente no era un problema. Pero en este momento, no podía hacer eso, ni siquiera para lastimar al oponente, por lo que Xia Yan no actuó por un tiempo y simplemente lo evitó. Por supuesto, no estuvo exento de ganancias. Durante este periodo, tal vez porque Allen siguió atacando y estaba en un estado de contacto profundo, de repente dejó caer dos bolas de poder gigante. Ding. Recogiste el poder gigante y obtuviste el antepasado gigante 1. Ding. Recogiste el poder de un gigante, y el poder de golpear a un gigante es más 1. Xia Yan, naturalmente, no será cortés. Lo que lo hace feliz es que estos dos grupos de gigantes son en realidad el poder de los gigantes. Uno de ellos es el poder de ataque con Titán. Por lo tanto, la cantidad de poder de ataque a Titán que tiene Xia Yan es completamente cercana a 10 da en el blanco. Solo necesita recoger un poco más de poder de ataque con Titán, y podría transformarse. Pensando en esto, Xia Yan no pudo evitar sentirse renovado. Casi quería permanecer en este estado hasta que obtuviera 10 puntos de poder de ataque con Titán. Pero cuando vio que los movimientos de Allen se ralentizaban, Xia Yan de repente negó con la cabeza en secreto. Parece que ya no va a funcionar. Allen, este tipo, no tiene suficiente fuerza física. La transformación anterior puede haber consumido gran parte de su fuerza física. Ahora que se ha transformado y atacado por un tiempo, ya se ha ralentizado. Si continúa así, será difícil bloquear el agujero en la pared. Xia Yan murmuró y renunció a la idea de continuar enredándose con Allen. Aunque todavía estaba cerca de acumular 10 puntos de poder de ataque con Titán, ahora parece que es mejor esperar y despertar a Allen primero. Déjalo bloquear la pared. Quizás también perderá el poder de ataque con Titán. Pensando en esto, Xia Yan estalló de repente. La gran mano de Lung golpeó, y Xia Yan saltó directamente sobre la mano de Allen, luego voló. Al ver esto, el gigante Allen transformado pareció quedarse atónito por un momento, pero pronto bajó la cabeza y voló hacia él desde su brazo. Xia Yan lo mordió. Esta vez, Xia Yan no evadió, sino que balanceó la espada hacia la boca de Allen. Hubo un ruido metálico. La espada en la mano de Xia Yan explotó con los dientes de Allen. Después de la colisión, la figura de Xia Yan saltó nuevamente con la ayuda del contraataque, luego pisó la cabeza de Allen y llegó a la parte posterior de su cuello. Ja, debería estar aquí. Xia Yan de repente levantó la comisura de la boca, de repente tomó la hoja en su mano y la apuñaló directamente en la parte posterior del cuello. Puff. El rostro de Hermín cambió de repente. Mi casa también estaba un poco nerviosa. En este momento, finalmente estaba preocupada. Levántate, Allen. La posición actual de apuñalamiento de Xia Yan parece estar en la parte posterior del cuello. ¿No apuñalaría a Allen hasta la muerte? Ian, Rico y otros no muy lejanos también tenían expresiones de concentración. ¿Qué pasaría si Xia Yan apuñalara a Allen hasta la muerte? Eso sería problemático. Después de todo, aunque Allen está inconsciente ahora, se ha convertido en un gigante, lo que les da algo de esperanza. Si Xia Yan lo apuñala hasta la muerte, no habrá esperanza en absoluto. Sin embargo, cuando Ian y Wenrico y otros estaban pensando esto, algo sorprendente les sucedió. Xia Yan apuñaló con un cuchillo, y el titán de ataque transformado por Allen de repente levantó la cabeza y rugió de dolor, pero luego, sus enormes ojos de repente se volvieron más claros. Lo más importante es que dejó de atacar a Xia Yan y caminó hacia la pared rota. Al ver esto, Ian y Rico se miraron. Mira la alegría en los ojos de la otra persona. Cubre a Allen. No dejes que el gigante se acerque a él. Inmediatamente después, Ian y Rico gritaron al mismo tiempo, lo que llevó a la gente nuevamente, sin importar la vida o la muerte, a interceptar a los gigantes a su alrededor. Y a continuación, Allen obviamente no los decepcionó. Al pasar por una casa en el camino, se levantó directamente, sigue caminando hacia el agujero en la pared. Allen está despierto. El Min y mi casa estaban felices. En este momento, Xia Yan, después de despertar a Allen, simplemente dejó de irse y se quedó directamente sobre los hombros de Allen para protegerlo a corta distancia para que pudiera bloquear con éxito el agujero en la pared. Así, después de un tiempo, varias personas, incluidos Ian, Rico y otros, cayeron en el vientre del gigante debido a la intercepción. Sin embargo, Ian, Rico y otros no estaban muy tristes, pero estaban vagamente emocionados. Porque en este momento, Allen finalmente llegó al agujero en la pared con una casa en sus manos. Rugido. Inmediatamente, rugió enojado y de repente voló la casa contra el agujero en la pared. Auge. El suelo tembló y el gigante que quería entrar estaba completamente bloqueado desde afuera. Éxito. Ian, Rico y los demás finalmente dieron un suspiro de alivio. Incluso Armin y Mikasa eran iguales. En cuanto a Xia Yan, no pudo evitar acurrucar los labios en este momento. Vale la pena mencionar que Allen bloqueó la pared. Sin embargo, cuando liberó el estado gigante, apareció otro grupo de poderes gigantes. De repente descubrió que estos anfitriones gigantes parecían ser los mismos que cuando murió el gigante Wusou. Existe una alta probabilidad de que cuando se libera el estado gigante, el poder gigante incluso caiga. Me pregunto si este poder gigante es el poder de ataque contra el gigante. Si es así, debería poder actualizarse. Xia Yan lo esperaba con ansias e inmediatamente pensó en recogerlo. Sin embargo, justo cuando recogió el poder gigante, ocurrió un cambio. Chapter 124. Tal vez Allen consumió demasiada energía en este momento. Ahora, después de bloquear con éxito el agujero en la pared con una casa, volvió a estar exhausto y se cayó. El estado gigante se alivió por sí solo y apareció una gran cantidad de humo espeso, lo que demuestra que su cuerpo comenzó a vaporizarse. Cuando Xia Yan vio esta escena, no se sorprendió, sino que se alegró. Porque cuando Allen levantó el estado gigante, de repente surgió otra fuerza gigante. Esta masa de poder gigante hizo que Xia Yan se diera cuenta de que estos anfitriones gigantes perderían su poder gigante al igual que la muerte del gigante inocente. Tal descubrimiento hizo que Xia Yan se sintiera un poco feliz, y no pudo evitar esperar con ansias este poder gigante. Su poder de ataque contra el titán ha alcanzado los 9 puntos. Si este poder gigante también es el poder de ataque contra el titán, entonces puede transformarse. Pensando en esto, Xia Yan estaba aún más emocionado e inmediatamente pensó piénsalo. Ding. Posteriormente, se escuchó el sonido del aviso del sistema. Sin embargo, en este momento, la mutación volvió a ocurrir. Auge. Hubo un fuerte estallido y una explosión. Un trueno dorado cayó repentinamente del cielo y aterrizó junto a Xia Yan. En este momento, la gran tormenta voló el cabello de Xia Yan al revés, y el trueno dorado convirtió todo el cuerpo de Xia Yan en un color dorado de principio a fin. ¿Qué? El trueno dorado se reflejó en sus ojos, y la expresión de Xia Yan no pudo evitar cambiar en este momento. Al mismo tiempo, no muy lejos, Armin, Mikasa, y Enrico y otros, e incluso más lejos, Konie, Elista, Sasa, el comandante Pixar y Chichi Uellman en la parte trasera cambiaron sus rostros debido a la apariencia de Hinley. Las personas presentes ya no estaban familiarizadas con Hinley así, especialmente Armin y Hermin. Mikasa, sabían que un trueno dorado así era un precursor de la aparición de un gigante. Entonces, como para probar su idea, en el momento en que cayó el trueno dorado, una figura enorme apareció de la nada. Los músculos de todo el cuerpo estaban atados y la piel del cuerpo era de color gris oscuro, como si llevaran una capa de armadura. Al ver esto, las expresiones de Hermin y los demás cambiaron drásticamente de repente. Gigante blindado. El gigante acorazado aparece de nuevo. ¿Qué va a hacer? Nadie esperaba que el gigante blindado que desapareció hace un momento volviera a aparecer. Y en este momento en que se estaba reparando la pared rota, ¿qué iba a hacer? En este momento, incluso el comandante Pixar no pudo evitar sentir una sensación de confusión. Sentirse perdido. Porque la aparición del gigante acorazado fue tan repentina. En este momento, incluso Xiaoyang no pudo evitar sorprenderse. Ya sabes, no aparecía en la obra original. ¿Qué cosa? Después de que Allen se transformó en el titán de ataque y reparó el muro, la batalla terminó. Sin embargo, lo que no esperaba era que volviera a acechar y se transformara de nuevo. ¿Qué demonios iba a hacer en este momento? Xiaoyang también pensó inconscientemente en las intenciones de Reiner. Para otros, naturalmente era difícil adivinar las intenciones de Reiner, pero para Xiaoyang, no era difícil, por lo que ya entendía por qué con solo un cambio de opinión. Reiner se transformará de nuevo. Ven aquí, quiere aprovechar la oportunidad para atrapar a Allen. Xiaoyang de repente pensó en la llave. En el trabajo original, tal vez debido a la conmoción de la identidad de Allen, o tal vez debido al miedo al regreso del cuerpo de exploración, Reiner y otros no volvieron a aparecer. Pero ahora es diferente, Reiner y Mir debería haber sido conquistado aquí, y por alguna razón desconocida, la gente del cuerpo de reconocimiento aún no ha regresado, por lo que ahora sigue siendo un buen momento para que Reiner y otros se apoderen de Eren. ¿Pero no me tienen miedo? Entonces Xiaoyang tuvo otra pregunta. Lógicamente hablando, su existencia debería sorprender a Reiner y a otros, especialmente después de que reveló el poder aterrador de siete veces el atributo. Este punto está casi fuera de toda duda. De lo contrario, al menos Reiner y otros habrían tomado medidas hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué están tomando medidas ahora? ¿No tienen miedo de que actúe? Xiaoyang estaba desconcertado y pronto entendió. Porque en este momento, Reiner apareció de repente y no atrapó a Allen de inmediato. En cambio, levantó su gran pie y dio un paso hacia Xiaoyang. Entiendo, resulta que no es que no me tengas miedo, sino que planeas derrotarme primero y luego capturar a Allen. Sintiendo la descarada intención asesina de Reiner, Xiaoyang entendió al instante. Ufff. Sin una segunda palabra, su figura voló y saltó sobre el cuerpo de Allen. Auge. Reiner cuando el pie grande bajó, hubo una explosión y todo el suelo tembló. El humo y el polvo se elevaron bruscamente, y la potencia fue asombrosa. Al ver a Xiaoyang esquivar, no se detuvo allí, levantó el puño y lo persiguió. Al otro lado, no muy lejos, los rostros de Hermín y los demás volvieron a cambiar bruscamente. El gigante acorazado, ¿qué está haciendo ahora? La mayoría de la gente aún no conoce las intenciones del gigante acorazado, pero Hermín y Mikasa, que están más cerca, tienen algunas conjeturas vagas. Está atacando a Xiaoyang, y su objetivo, es Xiaoyang. Hermano Xiaoyang. El Min parecía preocupada, y el rostro de Mikasa se volvió frío, y estaba a punto de salir corriendo con su espada en la mano para apoyar. En este momento, Ian, Rico y otros también tenían la misma intención. Aunque no lo sabían conociendo la intención de Rainer, pero viéndolo golpear salvajemente el cuerpo gigante de Eren, ¿cómo podría sentarse y no hacer nada? Aunque a Eren se le ha encomendado la tarea de reparar la pared en este momento, eso no significa que no tenga valor. Puede transformarse en un gigante. Su habilidad definitivamente se usará en el futuro, pero no se puede permitir que muera. Parece que Xiaoyang también está allí. Si se ve afectado, será malo. Con este pensamiento, Ian y Rico los volvieron a tomar. La gente corrió hacia adelante. Ellos y Mikasa casi volaron hacia adelante. Pero en este momento, algo que nadie esperaba volvió a suceder. Hubo un fuerte estallido. Explotó. El trueno dorado apareció de nuevo. Mikasa, Ian, Rico y otros fueron envueltos por una gran fuerza de viento, y se sorprendieron por sus movimientos voladores. De repente, vio que en el trueno dorado que se avecinaba, una figura fuerte familiar apareció de repente de nuevo. Rugido. En medio del rugido, el titán atacante se levantó y golpeó la cabeza del titán acorazado de un solo golpe. Al ver tal escena, las expresiones de Hermín y otros cambiaron una y otra vez. Al mismo tiempo, incluso Aiden entre los reclutas Ni, y Mir y Bertolt no pudieron evitar cambiar sus expresiones. Allen, se transformó de nuevo. Chapter 125. Auge. En este momento, el rugido se extendió salvajemente. Todos se sorprendieron por la escena frente a ellos. Vi al titán de ataque que acababa de caer, reapareciendo como si tuviera toda su fuerza, y derribé al titán blindado al suelo con un solo golpe. Al ver esta escena, Mikasa, Ian, Rico y otros que originalmente querían ir a apoyarlos se congelaron. Parece que ahora no necesitan su apoyo. Inmediatamente después, como para probar su idea, el titán de ataque, que derribó al titán acorazado al suelo de un solo golpe, ignoró el puño derecho destrozado. En cambio, encogió su cuerpo y levantó los puños frente a él, mirando hacia el suelo. El gigante acorazado hizo un movimiento listo. Cuando Hermín y Mikasa vieron esto, ambos levantaron las cejas. Inmediatamente reconocieron el movimiento. Es el punto de partida de las habilidades de lucha. Allen ya había hecho esto antes, cuando se transformó por primera vez. Y ahora parece que obviamente está planeando usar habilidades de lucha nuevamente para derrotar al gigante blindado frente a él. Al darse cuenta de esto, tanto Hermín como Mikasa se sorprendieron. ¿Realmente se puede hacer? No es de extrañar que tuvieran algunas dudas. Después de todo, Attack Titan golpeó hace un momento. Aunque tiró al titán acorazado al suelo, el puño derecho del titán de ataque quedó destrozado. Este último salió casi ileso, con solo un rastro de humo saliendo de su mejilla. Rugido. En este momento, el titán acorazado obviamente entendió lo que significaba el titán de ataque, y mientras rugía, se levantó rápidamente. Al momento siguiente, tanto el titán acorazado como el titán de ataque lanzaron ataques al mismo tiempo. Pero sus ataques no se dirigieron unos a otros, sino que se dirigieron uno detrás del otro. Resultó que al mismo tiempo que el titán acorazado y el titán de ataque se estaban levantando nuevamente, dos gigantes se acercaron nuevamente y vinieron detrás de los dos. Aunque estaba listo para luchar, también eligió tácitamente lidiar primero con el obstruccionista detrás de él. Auge. Del lado del gigante blindado, simplemente golpeó la cabeza del gigante con un puño de acero envuelto en una armadura. El niño lo atacó violentamente. La sangre voló por todas partes en un instante, mezclada con aterradoras cosas rojas y blancas, y acompañada de vapor pálido, lo cual fue bastante impactante. Del lado del titán de ataque, sus fuertes brazos también surgieron. Agarró el cuello del gigante, luego la figura voló por los aires y se retorció con fuerza. Una gran cantidad de sangre salpicó, y la enorme cabeza se rompió y golpeó el suelo, rodando hacia abajo varias veces, formando un aterrador camino de sangre. En esta escena, Mikasa y otros estaban aún más estancados, e incluso Ian y Rico no pudieron evitar retirarse un poco, temiendo que se vieran afectados por las consecuencias. Pero resultó que casi pudieron lidiar con eso de forma independiente. Los dos gigantes detrás de ellos de repente se dieron la vuelta y cargaron el uno contra el otro. Sus enormes pies golpearon el suelo y hubo olas como terremotos. Al momento siguiente, las dos figuras gigantes con armadura no dijeron nada, sus expresiones eran frías. Con un destello de color, el puño de acero revestido de armadura se estrelló pesada y rápidamente contra la cabeza del titán de ataque. Con su poder de ataque, siempre que golpeara la cabeza del oponente, definitivamente podría destruirlo de un solo golpe. Attack titán probablemente sería destruido de un solo golpe. Estaba a punto de perder la mayor parte de su poder de combate. Sin embargo, en este momento, el titán de ataque giró la cabeza hacia la izquierda como si fuera impredecible y luego se acercó al cuerpo del gigante blindado. Los ojos del gigante blindado brillaron de repente y su otro puño se movió de repente. Explotó un golpe de puño. Pero en este momento, el titán de ataque, que estaba cerca del cuerpo del gigante blindado, no se detuvo en absoluto. Su enorme cuerpo mostraba un alma asombrosa. Con un giro repentino, se colocó detrás del gigante blindado y golpeó dos veces con los puños. Kong no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. El enorme cuerpo se estancó por un momento debido al efecto de la inercia. Entonces, el gigante acorazado sintió que todo su cuerpo comenzaba a girar. En este momento, Armin, Mikasa, y Enrico y otros que estaban viendo la batalla mostraron expresiones de sorpresa. Como espectadores, podían verlo muy claramente. Cuando el titán de ataque esquivó detrás del titán acorazado, aprovecharon la oportunidad. El cuerpo del oponente estaba estancado y lo abrazó por la cintura. Luego se arrodilló hacia adelante y rugió con fuerza, golpeando la espalda del gigante blindado contra el suelo. Auge. El sonido era incluso comparable a la llegada de un trueno dorado. Una gran cantidad de humo y gravas alto. La figura del titán de ataque de repente se retorció y salió del humo. Por otro lado, la figura del gigante acorazado cayó débilmente en el humo. Eso es todo. Al ver esto, Armin y otros se sorprendieron aún más. La situación de la batalla en este momento suena complicada, pero realmente sucedió en un instante. Lo que casi nadie esperaba era que atacó un titán golpeara fuertemente al titán acorazado. Cayó al suelo, aparentemente victorioso. Todo esto sucedió tan rápido. Todos se sorprendieron de nuevo. Sin embargo, después de volver en sí, Armin y Mikasa no pudieron evitar mostrar una mirada de confusión. Naturalmente, saben que Allen tiene habilidades de lucha, pero por lo que saben, las habilidades de lucha de Allen son promedio. Esto ha sucedido desde que Allen se transformó por primera vez. Se puede ver que en ese momento, el ataque de Allen parecía ser rápido, pero de hecho, todos los titanes inocentes derrotados por sus habilidades de lucha no estaban completamente muertos. Las habilidades de lucha parecen ser más que superiores. Esto es más claro para el Mikasa más fuerte, que acaba de esquivar dos ataques del gigante blindado, y luego arrojó limpiamente al gigante blindado sobre su espalda, lo que mostró sus excelentes habilidades de lucha. Habilidades. Por supuesto, la persona que tiene la comprensión más clara de la máquina de combate de Allen es Annie, que está observando en silencio desde la distancia. En este momento, hay una pizca de sorpresa en los ojos de Annie, aunque no lo ha visto demasiado. Las habilidades de lucha utilizadas por Allen cuando se transformó en un gigante, pero ahora de ataque con Titán, también puede ver las magníficas habilidades de lucha utilizadas por el oponente. Definitivamente, no más débil que la suya. Incluso, tal vez incluso mejor. Pero, de nuevo, ¿cómo es eso posible? Por un momento, Annie estaba un poco confundida. Chapter 126. Mucha gente se sorprendió por las magníficas habilidades de lucha mostradas en Attack on Titan. Especialmente Annie, en su opinión, las habilidades de lucha del titán de ataque frente a ella definitivamente no son más débiles que las suyas, e incluso mejores que las de ella. Al darse cuenta de esto, Annie, naturalmente, estaba aún más confundida. Sin embargo, lo que no sabía era que el Attack on Titan que pensaba no era Attack on Titan. Para ser más precisos, este Attack on Titan no era el Attack on Titan que ella pensaba. Porque el anfitrión de Attack on Titan ya no es Eren. Pero, Xia Yang. Sí, es Xia Yang. Si hablas en serio en este momento, puedes ver la diferencia en Attack on Titan a partir de algunos detalles. En comparación con el titán de ataque transformado por Allen, la apariencia del titán de ataque transformado por Xia Yang no es muy diferente. Pero si miras cuidadosamente esos enormes ojos, encontrarás que, a diferencia de la ansiedad y la vacilación de Allen, los ojos del titán de ataque transformado por Xia Yang brillan con confianza, tan brillantes como estrellas. En cuanto a por qué Xia Yang también puede convertirse en Attack on Titan, tenemos que empezar desde ahora. Justo ahora, el gigante blindado apareció de repente. Xia Yang se sorprendió, y luego descubrió con una expresión pesada que el gigante blindado planeaba lidiar con él primero. Pero en ese momento, Xia Yang recogió el grupo de luz de poder gigante que Allen dejó caer cuando liberó su estado gigante. Y lo que contiene ese grupo de luz de poder gigante es solo un poco de poder de Attack on Titan. Desde entonces, el poder de Attack on Titan de Xia Yang en ese momento solo había alcanzado 10 puntos. Tal como esperaba, en ese momento, en la pantalla de luz de atributos personales, apareció la palabra actualizable para el poder de Attack on Titan. Después de descubrir esto, Xia Yang naturalmente mejoró su poder de Attack on Titan sin dudarlo. De esta manera, el poder original de Attack on Titan en la pantalla de luz, al igual que el poder anterior de Sub-Titán, se actualizó al poder principal de Attack Titan. Luego, Xia Yang trató de usarlo, y realmente se convirtió en un Attack on Titan que era casi igual que Eren. Por supuesto, Xia Yang no se olvidó de verificar la condición de Allen antes de transformarse. Después de darse cuenta de que Allen estaba realmente agotado y cayó en coma, se sintió libre de probar el poder de este Attack on Titan Junior. Desde entonces, hubo una escena de Attack on Titan vs. Armored Titan, y una escena en la que Attack on Titan mostró excelentes habilidades de lucha en un instante y arrojó al Armored Titan sobre su espalda. Este es el poder de Attack on Titan. En este momento, Xia Yang no continuó persiguiendo al gigante blindado, ni le importó la sorpresa de las personas que lo rodeaban, pero sintió en silencio el cuerpo del gigante en este momento. No hay duda de que el cuerpo de Attack on Titan es muy diferente de su cuerpo de Titan Inmaculado. En primer lugar, la diferencia más obvia es la flexibilidad. Hablando de eso, Xia Yang también conoce su propio sufrimiento. Antes de transformarse en el Titan Inmaculado, aunque podía matar fácilmente al Titan e incluso derrotar a Mikasa y Eren, de hecho, su verdadero poder de combate no se mostraba por completo. La razón es que su cuerpo gordo le dificulta mostrar sus excelentes habilidades de lucha. Pero la carrocería actual de Attack on Titan es obviamente diferente. Con su cuerpo fuerte y musculoso, finalmente puede mostrar sus excelentes habilidades de lucha. Y también descubrió que, a diferencia del Titan Inmaculado, la velocidad de recuperación del cuerpo del Titan de ataque era mucho más rápida que la del Titan Inmaculado. Al igual que en este momento, su puño derecho que se rompió hace un momento debido a golpear la cabeza del gigante blindado ha renacido en el humo abrasador. Tan pronto como Xia Yang apretó el puño, inmediatamente sintió que el poder en su puño derecho comenzó a transmitirse perfectamente nuevamente. Por cierto, hay varias otras habilidades, ¿puedo usarlas? En este momento, el corazón de Xia Yang se movió nuevamente. No pudo evitar pensar en las otras habilidades de Attack on Titan. Ya sabes, en el trabajo original, Eren's Attack on Titan no solo mostró la capacidad de recuperarse rápidamente. La capacidad de recuperarse rápidamente es de Eren. Se mostró en la batalla con la muralla de la ciudad de Annie, pero en la etapa posterior, cuando Allen se enfrentó al Titan de Warhammer, también mostró la capacidad de endurecerse parcialmente. Entonces, ¿también puedo endurecerlo parcialmente ahora? Xia Yang murmuró, apretando su puño derecho recrecido, tratando de usar esta habilidad de endurecimiento. Si es posible, podría romper directamente la defensa del gigante blindado. Un segundo, dos segundos. Xia Yang de repente frunció el ceño en secreto. Un ceño fruncido. El poder de endurecimiento esperado no apareció. Parece que esta habilidad pertenece al gigante ancestro. Xia Yang luego tuvo otro pensamiento en su mente. Lógicamente hablando, dado que Allen puede usar el poder de endurecimiento, también debería poder hacerlo. Pero no olvides que además del poder de Attack on Titan, Allen también tiene el poder del titán ancestral en su cuerpo. Si el poder de endurecimiento pertenece al poder del gigante antepasado, es normal que Xia Yang no pueda usarlo ahora. Después de todo, aunque Xia Yang también tiene el poder del gigante ancestral, la cantidad que tiene es demasiado pequeña. Pero Xia Yang luego pensó en Annie. El poder titánico femenino de Annie parece tener la capacidad de endurecerse parcialmente. En este caso, no es de extrañar que Attack Titan tenga un endurecimiento parcial. ¿Es porque no he practicado lo suficiente o no estoy a un alto nivel? Xia Yang no pudo evitar pensar en otra posibilidad. Por supuesto, ahora no es el momento de pensar demasiado. Dado que no se puede usar el poder del endurecimiento local, Xia Yang lo ignoró e inmediatamente retiró su mente y miró hacia adelante. Ese lanzamiento hacia atrás en este momento, aunque es poderoso, pero sin la adición de los atributos aterradores de Xia Yang, la posibilidad de derrotar al gigante blindado solo con el poder del titán de ataque debería ser escasa. En este momento, como para confirmar los pensamientos de Xia Yang, el gigante que se avecinaba en el humo frente a él. Después de que la figura se detuvo por un momento, de repente se puso de pie nuevamente. Junto con el movimiento de la figura gigante, un fuerte viento se llevó el humo y el polvo. En este momento, la figura del gigante blindado no resultó gravemente herida. Solo hay una grieta adicional en la cabeza y la sangre se filtra lentamente, pero tiende a detenerse. Rugido. Al momento siguiente, el gigante acorazado abrió la boca y dejó escapar un rugido. Luego pisó pasos pesados y vino como una montaña a matar. Cuando Xia Yang vio esto, sus enormes ojos se iluminaron de repente. Bien ven. Si quieres pelear, entonces pelea. Esta novela la escuchas en Felix Mabel, si la encuentras en otro canal, es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Chapter 127. Al ver al gigante acorazado corriendo hacia él, Xia Yang no se sorprendió, sino que se llenó de alegría. Allen ahora está en coma, y su cuerpo gigante se disipa y está cubierto por una gran cantidad de humo, por lo que incluso si Xia Yang se convierte en un titán de ataque, no tiene que preocuparse por estar expuesto. En este caso, ¿por qué no aprovechar este tiempo libre para luchar contra Rainer cuando se transforma en un gigante acorazado? Además, Xia Yang también puede dominar el uso del poder de ataque con titán. Tal vez durante la batalla, se dé cuenta del poder del endurecimiento. También está el poder del gigante. Luchar contra el gigante blindado significa entrar en un estado de contacto profundo, y la posibilidad de soltar el poder del gigante aumenta considerablemente, no importa cómo lo mires, luchar contra el gigante blindado ahora es algo completamente beneficioso. En este caso, Xia Yang no tiene nada que alentar. Si quieres pelear, pelea allí. Pues ven. Con un grito bajo en su corazón, Xia Yang controló el cuerpo del titán de ataque. Su cuerpo también se hundió, y luego corrió hacia el gigante blindado como una bala de cañón. Auge. Hubo un sonido amortiguado, y cuando salió del lugar, el suelo de repente se convirtió en polvo. Elevándose, y luego destrozado por el fuerte viento. Era demasiado tarde, pero pronto. Dos enormes figuras se acercaron de repente con un impulso asombroso. En este momento, las personas que miraban en la distancia, Hermín, Mikasa y Anli. Que y otros, así como Ani y otros, incluso Pixar y Chichi Weijman, se sorprendieron por la escena frente a ellos. Ya no tenían tiempo para pensar en nada y solo miraban de cerca. Luego, bajo la mirada de todos. En el medio, los dos gigantes finalmente se encontraron. El gigante acorazado estaba cubierto de una armadura de piel gruesa y carne. No se movió en absoluto. Simplemente corrió con sus piernas y chocó con él. Sin embargo, sus simples movimientos eran asombrosos, y no solo hubo una serie de eventos en el camino. Como el sonido de una explosión, el aire frente a sus hombros estaba hirviendo y agitándose, como si no pudiera soportar su poder. Al ver esta escena, muchas personas no pudieron evitar pensar en el momento en que el gigante blindado se estrelló contra el Muro María hace cinco años. Una escena. ¿Qué tan similar fue su acción cuando rompió la muralla de la ciudad en ese entonces? No, debería ser exactamente igual. Este fue el impacto que fue suficiente para volar la muralla de la ciudad. Mirando al titán de ataque transformado de Xiaoyang, su velocidad tampoco fue lenta. El hombre volaba como un guepardo. Sin embargo, en el momento en que se acercó al gigante blindado, Xiaoyang de repente bajó con el pie derecho. Explosión. Al mismo tiempo, hubo un fuerte sonido y el gigante blindado estaba rodeado de polvo y escombros. Sin embargo, en este momento, apareció una escena impactante. Frente al gigante blindado, Xiaoyang no solo se detuvo de repente, sino que también se inclinó hacia atrás como si estuviera a punto de caer al suelo. Pero justo cuando todos cayeron, sus manos de repente agarraron el cuerpo del gigante blindado. ¿Qué? En este momento, las expresiones de todos cambiaron drásticamente. Mientras miraban, después de que el general no pudo atrapar al gigante acorazado, de repente estalló con un rugido. Rugido. En medio del rugido, se inclinó hacia atrás hasta el extremo y, de hecho, volvió a realizar un lanzamiento hacia atrás, golpeando al gigante blindado contra el suelo. Auge. En este momento, se dispararon olas como explosiones. Toda el área expuesta de la pared de seda parecía temblar. Una gran cantidad de humo y polvo se elevó repentinamente, incluso cubriendo las dos enormes figuras. Los ojos de todos se sorprendieron, y el gigante blindado, fue arrojado al suelo por el titán de ataque nuevamente. Y esta caída es obviamente mucho más fuerte que la anterior. La última caída hacia atrás se consideró una caída hacia atrás normal, pero esta vez fue muchas veces más fuerte que una caída hacia atrás ordinaria. Yu Shiayang aprovechó la fuerza de colisión del gigante blindado. En ese momento, el gigante blindado estaba corriendo salvajemente y, obviamente, estaba repleto de un poderoso poder. Pero después de que Shiayang logró usar la fuerza, este poderoso poder, naturalmente, le salió por la culata al gigante blindado. Junto con su propia fuerza para lanzar hacia atrás, el lanzamiento hacia atrás de esta vez no fue demasiado fuerte. Esto se puede ver desde la tierra. Secuelas devastadoras, que casi los cubren a los dos. Luego, las dos enormes figuras se separaron al tocarlas. Sin embargo, Shiayang soltó temporalmente al gigante blindado, pero aún así, este último no se levantó por un tiempo, sino que parecía estar gravemente herido. Acuéstate derecho en el suelo. Ding. Recogiste el poder del gigante y obtuviste el poder del gigante blindado más uno. Como para confirmar los pensamientos de Shiayang en este momento, el poder del gigante apareció de repente junto al gigante blindado. Shiayang lo recogió con un pensamiento, y pronto descubrió para su alegría que era el poder del gigante acorazado lo que anhelaba. Su idea era cierta. Así es, luchar contra el gigante blindado no le traerá ningún daño. Pensando en esto, Shiayang naturalmente se volvió más enérgico y corrió hacia él nuevamente sin esperar a que el gigante blindado se levantara. Auge. Auge, acompañado de un fuerte ruido. Una cantidad aún mayor de humo y polvo se elevó de repente de nuevo. Las figuras de los dos gigantes estaban completamente envueltas en humo y polvo, con sol o algunas partes de sus cuerpos expuestas. A través del humo y el polvo, lo que todos podían ver eran dos figuras enormes que luchaban ferozmente. Se puede distinguir que el titán de ataque ataca constantemente al titán acorazado, pero el titán acorazado no se queda quieto y continúa contraatacando. Sin embargo, por la escena y los constantes rugidos enojados del titán acorazado, no es difícil para todos descubrir que el titán blindado es atacado repentinamente por el titán de ataque. Reprimido hasta la muerte. Bajo las magníficas habilidades de lucha mostradas por Attack Titan, la piel endurecida del gigante acorazado era casi como una falsificación. Todos se sorprendieron de inmediato cuando lo vieron, y sintieron que sus mentes seguían la batalla. Temblando, especialmente Annie. ¿Va a perder Reiner? Bertolt, entre ellos, miraba y murmuraba con incredulidad. Realmente no podía creerlo. En su opinión, ¿cómo podría perder el gigante blindado? Ese es Reiner. Dejar. Es realmente una pelea. Incluso si Bertolt es un supergigante, no puede derrotar al gigante blindado de Reiner, y solo Annie puede competir con Reiner. Sin embargo, ahora, frente a él, ve claramente a Reiner siendo completamente reprimido. Simplemente no había forma de defenderse. Incluso al momento siguiente, el gigante acorazado que Reiner transformó fue noqueado y voló lejos de las cabezas de Bertolt y otros. En este momento, no era solo bate. Holder, y casi todos, estaban atónitos. Chapter 128. Ding. Recogiste el poder del gigante y obtuviste el poder del gigante blindado más uno. Ding. Recogiste Giant Power y recibiste aleatoriamente el poder del atributo más uno. Ding. Recogiste el poder gigante y obtuviste al azar el atributo espíritu más uno. Durante la pelea con el gigante blindado, Xia Yan cosechó tres grupos más de luz de poder gigante. Uno de ellos incluso tenía atributos espirituales raros. Hablando de eso, la mayoría de los atributos de Xia Yan ahora superan a los de la gente común en más de siete veces. Solo los atributos espirituales se estaban conteniendo. Después de tanto tiempo de adquirir experiencia, Xia Yan había descubierto durante mucho tiempo que no había atributos espirituales eliminados del gigante Wu Xin. Solo el anfitrión gigante lo haría. Con este descubrimiento, Xia Yan naturalmente apreció la oportunidad de tener un contacto profundo con el anfitrión gigante. Al igual que en este momento, su extraordinario lanzamiento hacia atrás en realidad causó un gran daño al gigante blindado, al menos, al duro bulto del oponente. Su cabeza explotó. Esta fue la razón por la que el oponente permaneció en el suelo durante mucho tiempo. En tales circunstancias, sería mucho más fácil para Xia Yan volver a luchar, pero en aras de perder más poder gigante. Naturalmente, no pudieron derrotar al gigante blindado tan rápido, pero en secreto comenzaron a luchar. Entonces, en el enorme humo y polvo, el gigante blindado también tuvo la oportunidad de lanzar un contraataque y luego comenzó a pelear con Xia Yan. Ding. Ding. Recogiste Giant Power y recibiste aleatoriamente el poder del atributo más uno. Ding. Recogiste el poder gigante y obtuviste al azar el atributo espíritu más uno. Pronto, Xia Yan recogió dos bolas más de poder gigante. Llegó el sonido de aviso del sistema, lo que lo refrescó nuevamente. Sistema, abran las propiedades personales. Después de dudar, Xia Yan llamó en voz baja al sistema. Aunque actualmente está en batalla, ha reprimido al gigante blindado. Además, no tiene intención de dejar atrás al gigante acorazado, por lo que no hay necesidad de ponerse demasiado nervioso. Sistema de captación de potencia gigante. Anfitrión. Xia Yan. Fuerza. 10, 65. Agilidad. 10, 60. Espíritu. 10, 51. Constitución. 10, 66. Poder del Titán. Poder del Titán Inmaculado. 72. 2, Poder del Subgigante Primario. 92, Poder del Titán Hembra. 2, Poder del Titán Mandíbula. 2, Poder del Supergigante. 8, Fuerza del Titán Blindado. 3, Fuerza del Titán Ancestro. 3, Fuerza del Titán de Ataque Primario. 1. Todos los atributos para la gente común son 10. Después de una mirada rápida, Xia Yan estaba secretamente feliz. En términos de atributos, hubo otro aumento gratificante. Lo mismo ocurre con el Poder del Titán. No solo el Poder del Titán de Ataque se ha actualizado al nivel primario, sino que la cantidad de Poder del Titán Acorazado que posee también ha superado el número actual de poderes del Titán Femenino. Tan genial. Xia Yan no pudo evitar suspirar. Este sonido genial no se trata solo de la experiencia de luchar contra el Gigante Blindado, sino que se refiere a toda la batalla desde la aparición del Supergigante. En esta batalla, Xia Yan obtuvo el Poder de un Gigante. No solo sus atributos se duplicaron con creces de nuevo, sino que también acumuló más poder de Titán. Incluso inesperadamente reunió el Poder de Ataque con Titán y pudo transformarse en un Ataque con Titán. Tal cosecha realmente hace que Xia Yan se sienta feliz. Sintió que su fuerza al menos había aumentado varias veces en comparación con cuando comenzó la guerra. Tomando la situación actual como ejemplo, reprimir al Gigante Blindado era casi imposible de hacer para Xia Yan, al menos aquí. Pero ahora, lo ha conseguido. Si a Xia Yan se le da otro periodo de tiempo para recoger el poder de los Gigantes, Xia Yan incluso tendrá la confianza para lidiar con los tres Gigantes de Reiner, Annie y Bertold al mismo tiempo. Por supuesto, a estas alturas, Xia Yan casi se ha detenido. No es que no quiera seguir obteniendo poder gigante del Gigante Acorazado, pero el tiempo no lo permite. Xia Yan estaba realizando múltiples tareas y de repente notó que el cuerpo gigante de Allen no muy lejos casi se había derretido y el vapor se había vuelto escaso. En otras palabras, si Xia Yan continúa luchando contra el Gigante Blindado, la verdadera identidad de Allen se revelará nuevamente. De esta manera, todos sabrán que algo anda mal con el Titán de Ataque en el que se transformó. Además, Xia Yan aún no quería matar al Gigante Blindado, por lo que inmediatamente tomó una decisión. Vamos. Rugido. El Titán de Ataque transformado por Xia Yan de repente abrió los dientes, rugió y luego, de repente, ejerció fuerza. En este momento, el cuerpo gigante blindado aprisionado por sus habilidades conjuntas de repente se elevó del suelo y se elevó hacia el cielo. Auge. El aire había un ligero sobresalto. El humo circundante se rompió y Xia Yan arrojó al Gigante Blindado. Al ver esta escena, casi todos quedaron atónitos. El Gigante Blindado no sólo fue reprimido por el Gigante de Ataque, sino que incluso fue derribado inconscientemente. Los ojos de todos siguieron al Gigante Blindado volando boca abajo. Este era el propósito de Xia Yan de arrojar al Gigante Blindado, no sólo para facilitar que el Gigante Blindado escapara, sino también para atraer la atención de las personas que lo rodeaban. En ese momento, mientras todos se sentían atraídos por el Gigante Blindado, Xia Yan regresó rápidamente para acostarse junto al cuerpo gigante de Allen, y luego, con un pensamiento, el humo de vapor circundante se volvió más espeso nuevamente. Al momento siguiente, Xia Yan cargó al inconsciente Allen. Fingiendo ser solemne, y salió del humo. Pero luego, Xia Yan descubrió que no parecía tener que fingir, porque en este momento, no parecía haber mucha gente mirando aquí. «¡Hermano Xia Yan!» En este momento, Mikasa y Armin corrieron. Estas dos personas siempre estaban mirando hacia este lado. Pronto descubrieron a Xia Yan y Allen y corrieron. «¡Hermano Xia Yan!» «¿Estás bien?» «¿Dónde estabas hace un momento?» Preguntó el Min de inmediato. Obviamente, aunque estaba conmocionado por la batalla entre Attack Titan y Almorett Titan en este momento, también notó la desaparición de Xia Yan. Afortunadamente, Xia Yan estaba preparado para esto, e inmediatamente dijo lo que había dicho antes. Solo pensaron en una buena excusa. Al ver lo poderoso que era el gigante acorazado, encontraron un lugar para esconderse. Cuando Hermín y Mikasa escucharon esto, no hicieron más preguntas. En lugar de... Xia Yan sintió que algo se movía en su mente. «La gente también está mirando hacia allá. Por cierto, acabo de tirar a Rainer allí. ¿Cómo está?» Xia Yan de repente pensó en Rainer. Me pregunto qué le pasó a Rainer y si logró escapar. A continuación, le entregó a Allen a Armin para que lo apoyara, y Xia Yan voló y miró a lo lejos en esa dirección. Entonces su expresión se volvió extraña. Ahora, finalmente entendió por qué no muchas personas a su alrededor, excepto Mikasa y Armin, le prestaban atención a él y a Allen. Resultó que todos estaban mirando al gigante blindado en este momento. El gigante blindado ya estaba detrás de ellos y se enfrentó con el equipo de balas de cañón liderado por Chichi Wellman. Pero el resultado era obviamente evidente. Esos proyectiles eran inútiles contra el gigante blindado. Por el contrario, el ataque del gigante blindado para el equipo de artillería, fue un desastre. Con todo, cuando Xia Yan miró, el equipo de artillería casi había sido aniquilado. Incluso Chichi Wellman yacía retorcido en alguna parte, obviamente no estaba vivo. Uh, no era mi intención. Aunque tenía intenciones asesinas hacia Chichi Wellman, Xia Yan nunca esperó que este fuera el resultado. Pero en este momento, no sabía si notó la mirada de Xia Yan, y el gigante blindado se volvió para mirar en su dirección. Lo miró y luego huyó sin mirar atrás. Xia Yan volvió en sí y de repente escuchó un fuerte sonido que venía de atrás. ¿Eh? Chapter 129. Xia Yan no esperaba que arrojara casualmente al gigante blindado, lo que en realidad causó la destrucción del equipo de artillería, e incluso Chichi Wellman murió trágicamente. No importa si no vive así, en opinión de Xia Yan, Chichi Wellman probablemente no sea un buen pájaro. Si muere, morirá. Solo le ahorra el tiempo de molestarlo solo en el futuro. Inmediatamente después, ya sea que notara o no la mirada de Xia Yan, el gigante blindado finalmente detuvo su comportamiento desenfrenado y huyó. Al ver la figura del gigante blindado en retirada, Xia Yan no pudo evitar sentirse un poco raro. Ya podía predecir que Rainer cancelaría en secreto su estado gigante y luego regresaría sigilosamente para fingir estar estupefacto. Pero Xia Yan no dijo nada, después de todo, esto era lo que quería ver. A continuación, Xia Yan estaba a punto de unirse a mi casa y Hermin cuando de repente escuchó un sonido de aire penetrante que venía detrás de él. Ufff, HMM. Xia Yan arqueó las cejas e inmediatamente miró detrás de él. En este momento, lo que llamó su atención fueron siete u ocho figuras volando en el aire. Estas figuras vestían ropa similar a la de Xia Yan y otros, excepto que el patrón en la parte posterior de su ropa era un par de alas de pájaro. Esto es, el exclusivo cuerpo de inspección, símbolo de libertad. El cuerpo de reconocimiento está de vuelta. Entre estas figuras, el líder era un hombre un poco bajito y sin sonrisa. Es Levi, el comandante del cuerpo de reconocimiento quien es conocido como el más fuerte de la humanidad. Estaba volando en el aire en este momento, y después de escanear rápidamente la escena con un par de ojos de pez muerto, inmediatamente ordenó con voz profunda. Destruye al gigante aquí primero. Tan pronto como terminó de hablar, Levi corrió hacia un gigante alto. En el momento de acercarse, su figura se encogió, se envolvió alrededor de la hoja y se convirtió directamente en una luz fría en forma de rueda, que brilló desde el cuello del gigante. Cuando este gigante alto vio a Levi, inconscientemente extendió la mano para agarrarlo, pero a mitad de camino, su cuerpo se congeló y cayó al suelo. La luz fría transformada por Levi no se detuvo en absoluto. Después de revelar su figura en el aire, se dio la vuelta y disparó hacia el otro gigante. Al mismo tiempo, otros miembros del cuerpo de reconocimiento se abalanzaron rápidamente sobre los otros gigantes y los mataron rápida y resueltamente. En un abrir y cerrar de ojos, la docena de gigantes que se quedaron atrás porque las paredes estaban bloqueadas cayeron uno por uno y se convirtieron en vapor y desaparecieron. Da. Al momento siguiente, Levi, que había matado a cinco o seis gigantes, aterrizó no muy lejos de Xiaoyan, cubierto de sangre y lleno de vapor. En este momento, todavía era delgado y bajo, pero con la sangre de gigantes por todo su cuerpo, parecía un diablo saliendo del infierno. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? Una voz indiferente salió lentamente de la boca de Levi. Las expresiones de Armin y Mikasa se congelaron. El aura proveniente de Levi era muy fuerte, especialmente Mikasa. Aturdida, se sintió como si se enfrentara a un enemigo formidable. Tal situación, naturalmente, no existía cuando el cuerpo de reconocimiento estaba fuera. Pero ahora que Levi ha regresado de la batalla y ha matado a cinco o seis gigantes en el acto, es probablemente el momento en que él y Mikasa están mostrando sus talentos. El poder del sub-gigante en su cuerpo resonó. En este momento, Levi pareció sentir algo e inmediatamente miró a Mikasa, pero luego ya no le importó. Sus ojos recorrieron a Armin y al inconsciente Eren, y finalmente se posaron en él. Era obvio que reconocía a Ian, Rico y otros a su alrededor. En cuanto a Mikasa Ermin, que estaba vestido como un nuevo recluta, inconscientemente los ignoró, así como a Xia Yang. Miró a Xia Yang y miró hacia otro lado con indiferencia, pero a Xia Yang no le importó. Deseaba que Levi no le hiciera caso. En este momento, más de una docena de figuras aparecieron de repente en la pared de Ruth. El líder es un hombre de pelo corto y rubio y mirada seria. Es el actual líder del cuerpo de Agrimensura, Erwin. Están un paso detrás de Levi y otros, y luego también regresan a la muralla de la ciudad. Después de que Wen escaneó la escena por un tiempo, también comenzó a preguntarle a Ian, Rico y otros sobre la situación. Naturalmente, Ian, Rico y otros no lo ocultarían, por lo que comenzaron a hablar de inmediato. Durante este periodo, Xia Yang no le dijo a Ayer. Toshi Mikasa se unió y comenzó a volar. Hermano, ¿estás bien? Bueno, está bien mientras esté bien, está bien mientras esté bien. Ah, parece que estás herido, ¿es grave? ¿Eh? ¿Eres Petra Senpai? Es genial que estés bien. En este momento, Xia Yang en realidad estaba dando las condolencias a otros miembros del cuerpo de encuesta. Al ver tal escena, Mikasa y Armin se sorprendieron en secreto. Pero mucho menos ellos, de hecho, incluso Petra y otros también se sorprendieron. ¿Este quién es el tipo que de repente se acerca a saludarme? Esta vez regresaron de una excursión, y muchos de sus compañeros murieron, y acaban de tener otra batalla con el gigante, y estaban en una etapa en la que no querían hablar. Por cierto, él es el recluta que fue especialmente notado por el comandante del regimiento y el comandante del soldado cuando estaba fuera antes. Parece que se llama, Xia Yang. Pero pronto, Petra y otros recordaron algo y reconocieron a Xia Yang. Pero Petra y otros siguen siendo raros. ¿Son, tan familiarizado con Xia Yang? Sin embargo, lo que ni Mikasa y Armin ni Petra y otros sabían era que Xia Yang en realidad tenía otras intenciones para hacer esto. Ding. En este momento, la mente de Xia Yang de repente escuchó las notificaciones del sistema una tras otra. Sí, estaba volando, aparentemente preocupándose por otros miembros del cuerpo de exploración, pero de hecho, estaba recogiendo el poder del titán. Sí, eso es un poder gigante. No lo olvides, después de la muerte del titán inmaculado, definitivamente perderá el poder del titán. De hecho, después de ver escapar al gigante blindado hace un momento, Xia Yang quería seguir matando a los gigantes restantes a su alrededor, pero justo cuando Levi y otros regresaron, simplemente se sentó y disfrutó de los resultados. Es solo que no se puede justificar que vuele, por lo que usa la excusa de simpatizar y preocuparse por los superiores del cuerpo de inspección para recoger en secreto el poder del gigante. Vale la pena mencionar que Xia Yang incluso recogió un grupo de luz con el poder de un subgigante, que contenía mucha luz. Levi debería haberlo dejado caer, lo cual fue una sorpresa inesperada. En este momento, con el regreso del cuerpo de exploración, Xia Yang sabía que la batalla para romper el muro de Ruth finalmente había llegado a su fin. Chapter 130. Ubicado en el campamento del cuerpo de reconocimiento en Wall Ruth. En este momento, Erwin estaba sentado en la habitación, mirando la luz de la luna fuera de la ventana, sus pensamientos divergían lentamente. Primero, pensó en esta salida. Esta vez el cuerpo de reconocimiento salió a explorar, como debería decirlo, sorprendentemente suavemente. Sí, fue suave. Al menos, ese es el caso dentro del área dentro del Muro María. Cuando pasaron por el área del Muro María, originalmente pensaron que experimentarían una gran batalla. Después de todo, el Muro María se ha roto y, en los últimos años, probablemente se hayan acumulado muchos gigantes. Lo que fue un poco sorprendente fue que el número de gigantes en el área del Muro María era mucho menor de lo que esperaban. Así que, con relativa facilidad, pasaron por la zona del Muro María. Esta situación levantó el ánimo de Erwin, por lo que llevó a la gente más lejos en el desierto, e incluso fueron al bosque de los árboles gigantes. Sin embargo, antes de que terminaran de explorar el bosque de árboles gigantes, algo le sucedió a la muralla de la ciudad nuevamente y aparecieron bengalas de señal en el horizonte. Después de que Erwin descubrió la bengala de señal, no se atrevió a demorarse y regresó rápidamente con Levi y otros. Es solo que parecían estar un paso tarde. Cuando volvieron a pasar por la zona del Muro María y regresaron al Muro de Ruth, la guerra ya había terminado. Sin embargo, Erwin sabía que este no era el final, sino el principio. Los humanos se convierten en gigantes. Murmuró y sus pensamientos cambiaron. En este momento, Erwin pensó en lo que había aprendido cuando regresó esta vez. Sin duda, lo más importante es la situación cuando el nuevo recluta llamado Allen se transforma en un gigante y lucha contra gigantes, incluso contra gigantes blindados. Desde el punto de vista de Erwin, otras cosas, como el gigante gordo que actuó de manera extraña y la situación en la que Allen bloqueó el agujero en la pared, no tenían importancia. El hecho de que los humanos puedan convertirse en gigantes hizo que la mente de Erwin brillara. Era muy consciente de que lo más probable es que esto fuera un gran avance para que entendieran la historia de los gigantes y la verdad sobre el mundo. Y es por eso que Erwin cree que el final de la guerra no es el final, sino el comienzo de algo. Justo cuando estaba pensando en esto, de repente llamaron a la puerta. ¿Quién? Soy yo. Una voz familiar vino desde afuera de la puerta. Erwin abrió la puerta y le dio la bienvenida a la persona. La persona que vino no era otra que Levi. ¿Cómo te va? Después de cerrar la puerta, Erwin preguntó con ojos centelleantes. El rostro de Levi estaba inexpresivo, pero sabía que era Eren por quien Erwin estaba preguntando. Después de enterarse de que Eren podía transformarse en un gigante, el cuerpo de exploración, naturalmente, no se sentaría y lo ignoraría, sino que le daría gran importancia. En ese momento, Erwin se transfirió directamente del comandante Pixar, llevó a Allen de regreso al campamento del cuerpo de reconocimiento y se centró en mantener a los guardias bajo custodia. Levi acababa de ir a comprobarlo. Todavía no me he despertado. Al escuchar la respuesta de Erwin, respondió a la ligera y luego dijo. Erwin, si ese tipo llamado Allen realmente puede convertirse en un gigante, ¿no significa eso? Ahora, ¿tal vez otros gigantes son humanos? O, simplemente, ¿son todos seres humanos? Entonces, ¿contra qué hemos estado luchando todo este tiempo? La voz indiferente de Levi tenía un toque de ridículo. Erwin de repente se quedó en silencio después de escuchar esto. Como ancianos del cuerpo de exploración, tanto él como Levi saben mucho sobre gigantes, y también tienen muchas conjeturas. En cuanto a la especulación de que los gigantes pueden haber sido transformados por los humanos, ¿no es así? Por supuesto que sí. Después de todo, los gigantes y los humanos son tan similares que es difícil no pensar en nada, pero no ha habido evidencia antes. La apariencia de Allen es la evidencia más poderosa. Los gigantes son realmente transformados por los humanos, y es muy posible que otros gigantes también sean transformados por los humanos. Y estas personas han matado a muchos gigantes, especialmente a Levi, hay casi cientos de ellos. Entonces, ¿han estado matando al mismo tipo de personas todos estos años? Erwin respiró hondo y trató de no pensar demasiado en ello, de lo contrario. No tendrán motivación para seguir adelante. Es posible, pero aún hay que confirmarlo, Levi, lo que debería preocuparnos ahora es el destino de Eren. Es fácil decirlo del comandante Pixar, pero supongo que no será tan fácil para el gobierno real dejarnos conseguir lo que queremos. Erwin habló de las dificultades actuales. Levi se quedó en silencio por un momento, recuperó su indiferencia y luego dijo. Lo sé, probablemente habrá muchas batallas allí mañana, pero no te preocupes, Eren nunca se lo dejará a él. Ellos. Al escuchar esto, Erwin se sintió aliviado. Aunque es el líder del cuerpo de inspección, su poder de intimidación no es el de Levi. El título de Levi de el más fuerte de la humanidad ni siquiera es para las personas del gobierno real. No se puede subestimar. Luego, Erwin dijo como si recordara algo. Por cierto, además de Allen, ese Shia Yang también está en el cuartel ahora. Erwin recordó que Allen fue detenido por el cuerpo de exploración, y Shia Yang parecía haberlo seguido. Um. Levi ya sintió y dijo casualmente. También hay otros dos mocosos aquí. Erwin supo de inmediato que Levi debería estar hablando de Mikasa y Armin. Pero aún no conocía los nombres de Mikasa y Armin. Por supuesto, su atención no está en los dos, sino en Shia Yang. Escuché que muchos soldados nuevos participaron en esta batalla. ¿Cómo fue su actuación? Al escuchar la pregunta de Erwin, el rostro de Levi de repente se puso serio. En comparación con Eren, que se convirtió en un gigante, en cierto aspecto, Levi estaba más preocupado por la destreza en combate de los nuevos reclutas. Como comandante de soldado, no sólo la fuerza es fuerte, sino que la destreza de combate del regimiento también es parte de su responsabilidad. Por lo tanto, también está muy preocupado por la destreza de combate de los reclutas que están a punto de elegir el cuerpo. Esta es también la razón por la que sabía sobre la victoria de Shia Yang esta vez. Aunque hubo muchas bajas en el lado humano durante la batalla del Muro, e incluso causó una gran conmoción, para él, como comandante de soldados, era una buena oportunidad para descubrir la fuerza de los nuevos reclutas de antemano, por lo que trajo a Allen de regreso al cuartel. Al mismo tiempo, Levi ya había aprendido claramente sobre la situación de esta batalla, especialmente el desempeño de los nuevos reclutas. Eruin, ese Shia Yang, realmente no nos decepcionó. En este momento, hablando de Shia Yang, Levi tenía una sonrisa en su rostro y luego contó lentamente sobre el historial de Shia Yang. Eruin se quedó atónito por un momento. Luego, la expresión de Chen Ning fue reemplazada por sorpresa. El récord de Shia Yang esta vez fue en realidad matar a más de 20 gigantes. Y también luchó contra supergigantes e incluso escapó de las manos de gigantes blindados. Sentimiento. Tal vez el cuerpo de reconocimiento esté a punto de ganar otro pervertido. Y si hay algunos pervertidos más como este, tal vez la existencia de Allen no importe, porque de esta manera, pueden aplastar por completo al gigante. ¿Dónde está la necesidad de una investigación cuidadosa? Chapter 131. Campamento del cuerpo de reconocimiento. En la celda subterránea. Shia Yang se estaba quedando con mi casa, Armin y Allen. Naturalmente, no sabía que Eruin y Levi estaban hablando de él. No sé si en algún aspecto, Eruin lo valora más que el hecho de poder transformarse en Eren gigante. En este momento, solo miró al inconsciente Allen en silencio, con los ojos un poco condensados. Con respecto al hecho de que el cuerpo de inspección quería detener a Allen, Shia Yang no se sorprendió y lo había esperado durante mucho tiempo. Desde el momento en que Allen expuso su gigantesco poder, estaba destinado a perder algo de libertad. A continuación, solo podía obedecer los arreglos de la alta gerencia, como el cuerpo de exploración, y no fue hasta más tarde que tuvo la oportunidad de resistir, o incluso ganar poder. Por supuesto, todavía es un poco pronto para decir esto ahora. El Allen actual está destinado a perder algo de libertad. La razón por la que Shia Yang lo siguió fue solo para seguir la tendencia. Después de todo, después de enterarse de que el cuerpo de reconocimiento iba a detener a Allen, Armin inmediatamente dijo que lo seguiría, y Mikasa también dudó. Como hermano mayor de Allen, Shia Yang, naturalmente, no tuvo más remedio que permanecer en silencio. Pase lo que pase, tenía que mostrar alguna expresión. Por supuesto, lo más importante es que Shia Yang planea aprovechar la oportunidad para seguir recogiendo el poder del gigante. Después de todo, si no se hubiera convertido en un gigante, la fuente del poder gigante de Shia Yang aún provendría principalmente de Mikasa y Allen. Así que, por supuesto, tenía que seguirlo. Sin embargo, lo que dejó a Shia Yang un poco sin palabras fue que no sabía si se debía al coma o a la baja posibilidad de contacto con la luz. Nunca había recuperado el poder de un gigante del inconsciente Allen. Pero Mikasa proporcionó uno, sí, y Levi. Levi estaba aquí hace un momento. Aunque vino principalmente a ver a Allen, también conversó con Shia Yang durante mucho tiempo, durante el cual también trajo un grupo de poderes gigantes a Shia Yang, lo cual fue una sorpresa inesperada. Cuando Levi se fue, Shia Yang de repente tuvo un pensamiento en su mente. Sistema, abre las propiedades personales. Hubo un golpe. Una cortina de luz azul claro llena de estilo de ciencia ficción apareció y se solidificó frente a los ojos de Shia Yang como olas de agua. Shia Yang se tomó el tiempo para mirar a Mikasa y Hermin a su lado. Después de darse cuenta de que estaban completamente inconscientes, dirigió su atención a la luz. En la pantalla. Sistema de captación de potencia gigante. Anfitrión. Shia Yang. Fuerza. 10, 65. Agilidad. 10, 61. Espíritu. 10, 53. Constitución. 10, 66. Poder del Titán. Poder del Titán Inmaculado, poder del Subgigante Primario, 97. Poder del Titán Hembra, 2. Poder del Gigante de Luke, 2. Poder del Supergigante, 8. Poder Humano, más 4. La Fuerza del Titán Ancestral, 3. La Fuerza del Titán de Ataque Primario, 1. Todos los atributos de la gente común son 10. En solo un día, los atributos personales de Shia Yang cambiaron demasiado rápido. Después de la pelea con el Gigante Blindado hace un momento, y luego recoger el Grupo de Luz de Poder del Titán Inmaculado asesinado por el Cuerpo de Exploración, sus atributos han aumentado mucho. Por supuesto, lo que más le importa a Shia Yang ahora es el poder subgigante en la opción de Poder Gigante. Sin saberlo, el número de poder de este subgigante casi ha alcanzado el centenar. Lógicamente hablando, debería actualizarse pronto. Ya está en el nivel elemental ahora, por lo que si se actualiza nuevamente, se convertirá en una potencia subgigante intermedia. ¿Qué efecto tendrá el poder subgigante intermedio? Shia Yang está lleno de expectativas. Está bien, salgamos de aquí primero. Alan estará bien. A continuación, después de mirar por un rato y ver que Alan todavía no mostraba signos de despertarse, Shia Yang les dijo a Mikasa y Armin. Sabía que, aunque Alan perdiera su libertad, su seguridad estaría muy garantizada. Al menos, definitivamente estará bien aquí. No solo hay personas que lo custodian en la celda subterránea, sino que probablemente haya guardias pesados fuera de la celda. Aunque la fuerza de Shia Yang ha aumentado mucho hoy, las continuas batallas también lo han dejado física y mentalmente exhausto. Lun todavía estaba despierto, por lo que planeó salir y encontrar un lugar para descansar. MMM. Mikasa y Armin escucharon esto, dudaron por un momento y luego asintieron. Los tres salieron de inmediato. Cuando el personal de la celda subterránea vio esto, no los detuvo. Cuando salieron, la luna brillaba y las estrellas eran escasas, pero la luz inevitablemente se atenuó, pero esto no tuvo mucho impacto en Shia Yang. Miró a su alrededor e inmediatamente dijo con una sonrisa a un rincón oscuro a su lado. Es la señorita Petra, ¿dónde deberíamos dormir esta noche? Al escuchar esto, una figura esbelta vestida con uniforme de soldado salió repentinamente del rincón oscuro. Tenía el pelo castaño corto, ojos grandes y un rostro delicado. Si no era Petra, ¿quién más? Era solo Petra en este momento. La, el delicado rostro estaba lleno de sorpresa. Como pensó Shia Yang, había muchas personas protegiendo en secreto a Allen no solo dentro de la mazmorra, pero ella no esperaba eso. Petra fue una de ellas. Además, originalmente pensó que se había escondido lo suficientemente bien, pero Shia Yang lo vio de un vistazo e incluso llamó a su identidad. En este momento, Petra no pudo evitar mirar profundamente la cara sonriente y pensó para sí misma. Los nuevos reclutas a los que Erwin y el Capitán Levi prestan mucha atención son realmente diferentes. Además, Petra también conoce el historial de Shia Yang en esta batalla que rompe muros. De esta manera, los sentidos de la persona frente a ella son muy diferentes. Y se sintió aún más único. Al mismo tiempo, Mikasa y Erwin también se sorprendieron por la aguda observación de Shia Yang. Para ser honestos, no se dieron cuenta de que había alguien al acecho tan cerca, especialmente Erwin. Se sorprendieron por la repentina aparición de Petra, pero antes de que los dos pudieran decir algo, Petra al frente ya se había dado la vuelta y comenzó a liderar el camino. Ven conmigo. Como miembro senior del cuerpo de encuestas, organizar algunas habitaciones para Shia Yang y los tres es, naturalmente, un asunto trivial. Y dado que tanto Erwin como Levi prestan mucha atención a Shia Yang, y el poder de combate de Shia Yang es tan poderosa y probablemente se unirá pronto al cuerpo de exploración, por lo que no se atreve a descuidarlo. Sin embargo, cuando estaba en camino, no pudo evitar recordar que Shia Yang la llamó un poco extraña. Esta es tu habitación. Esto es tuyo. Así, Petra inmediatamente les asignó una habitación limpia a los tres en el campamento. Sin embargo, cuando finalmente le asignó una habitación a Shia Yang y estaba a punto de irse, el primero la detuvo. Señorita, ¿le gustaría entrar y sentarse un rato? Estoy muy interesado en el cuerpo de agrimensura. Al ver la mirada sonriente y maliciosa de Shia Yang, Petra de repente entendió el término hermana pequeña. No es necesario, todavía hay una misión. Miró a Shia Yang con la cara roja y luego se fue casi desesperada. Chapter 132. Mirando la esbelta figura de Petra que casi estaba huyendo, Shia Yang no pudo evitar sentirse un poco extraña. ¿Qué? Soy cortés al dejarte entrar y sentarte un rato. ¿Hay algún problema? ¿Por qué miras tan lejos? Shia Yang estaba realmente confundido. No sabía que su título casual despertaba la insatisfacción de Petra. De hecho, tenía muchas ganas de preguntar sobre la investigación del cuerpo de investigación fuera del muro. Después de todo, Shia Yang también sabía que se había quedado en el muro María durante dos años y había matado a muchos gigantes, lo que debería haber tenido mucho impacto en la investigación del cuerpo de inspección fuera del muro. Esto en realidad se puede ver desde el momento en que Levi y otros regresaron al muro de Ruth. En la obra original, Levi apareció casi tan pronto como Eren bloqueó el agujero en la pared con una roca. Pero esta vez, Levi y otros llegaron tarde después de que Allen terminara de construir el muro, e incluso después de que Shia Yang luchara con el gigante blindado. Esta situación, naturalmente, significa que el encuentro del cuerpo de reconocimiento esta vez es obviamente diferente al de la obra original. Entonces Shia Yang estaba un poco interesado y quería preguntar. ¿Quién iba a decir que Petra no cooperaba? Olvídalo. Al ver la figura de Petra desaparecer en la noche, Shia Yang retiró la mirada y negó con la cabeza. De hecho, no había nada que preguntar, solo bajas, porque esta vez el cuerpo de reconocimiento salió, probablemente no encontraron nada. Shia Yang no pensó mucho en eso, e inmediatamente regresó a la habitación y comenzó a lavarse. Pero justo después de lavarse, llamaron a la puerta. ¿Hum? ¿Quién? Shia Yang se vistió y se acercó a abrir la puerta con cierta confusión. Lo que vio fue una chica de cabello oscuro con cejas bajas. La muchacha estaba en la puerta bonita, con un ligero rubor en su delicado rostro. La brisa transportó Ben, trae una explosión de fragancia después del baño, refrescando tu corazón y tus pulmones. ¿Mi casa? Cuando Shia Yang vio esto, su confusión se hizo aún más fuerte. La chica frente a la puerta era en realidad mi casa. ¿Por qué mi casa está aquí? ¿Algo? Shia Yang preguntó dudoso mientras le daba la bienvenida a mi casa. Sin embargo, después de que mi casa se sentó en la silla, no respondió, sino que permaneció en silencio, aparentemente preparando algo. Al ver esto, Shia Yang no tenía prisa y esperó pacientemente. Por supuesto, sus ojos no eran honestos y estaba mirando a mi casa. En este momento, mi casa ya no vestía uniforme de soldado, sino que vestía un pijama suave, con un cuerpo verde y un aire de juventud. Vale la pena mencionar que en este momento, el cabello negro de mi casa todavía estaba mojado. Obviamente acababa de llegar después de ducharse. Mientras estaba sentada allí con las cejas bajas, la fragancia se hizo más fuerte. Incluso había una pizca de virginidad, lo que intoxicaba a la gente. Así, después de un rato, habló en un tono complicado. Hermano Shia Yang, algo anda mal conmigo. ¿Micrómetro? ¿Algo está mal? Yang Wen Yang, que estaba admirando la belleza de mi casa, de repente levantó las cejas. Antes de que pudiera preguntar, mi casa dijo de nuevo. Parece que me he convertido, ya no soy como yo. ¿Qué está pasando? No seas impaciente, dímelo despacio. Shia Yang estaba aún más sorprendido, pero aún así se consoló pacientemente. Mi casa asintió y luego dijo en un tono complicado. No sé por qué, pero no parece que sienta algo por Allen ahora. Entendido. ¿No hay sentimiento? El corazón de Shia Yang se conmovió. Yo, yo siempre me sentía cómodo, cómodo, a gusto cuando estaba cerca de Allen, y una extraña sensación de placer. Mi casa estaba un poco inquieta esta vez, y el rubor en su rostro también se expandió rápidamente. Shia Yang mirándola, mi corazón estaba aún más conmocionado. ¿De ninguna manera? Si dices eso, mi casa no siente nada por Allen. ¿Cómo puede ser? Cuanto más lo piensa Shia Yang, más extraño se vuelve. Ya sabes, hay un vínculo muy profundo entre mi casa y Allen. Y esta es la razón por la que Shia Yang no tenía mucha confianza en poder cavar en la esquina antes. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Está roto el vínculo entre ellos? ¿Cómo es posible? Pero si este no es el caso, ¿por qué mi casa no siente algo por Allen? Bueno, ¿cuándo te volviste así? Shia Yang no le preguntó a mi casa cómo se sentía, sino que le preguntó cuándo desapareció este sentimiento. Con respecto a los sentimientos de mi casa, Shia Yang, naturalmente, sabía lo que estaba pasando, y ahora la pregunta es solo cuestión de tiempo. Justo cuando estábamos peleando, más tarde, cuando me enteré de que Allen todavía estaba vivo, aunque estaba feliz, no parecía sentir mucho. Mi casa continuó, con una pizca de tristeza apareciendo finalmente en su rostro. Cuando estaba peleando antes. Shia Yang, dijo algo, pero sus ojos se iluminaron. En la obra original, mi casa parecía llorar de alegría cuando se enteró de que Allen todavía estaba vivo. Pero esta vez, parecía que sí. Aunque estaba feliz, obviamente no lo era. Hasta el punto de llorar. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Pensando en esto, Shia Yang de repente tuvo un destello de luz en su mente. De repente pensó en la escena en la que mi casa se sorprendió cuando se enteró de la muerte de Allen. Allen. Todos eran lentos, con un aura sombría de desesperanza, por lo que Shia Yang imitó el método utilizado por Allen para despertar el poder subgigante de mi casa para despertar a mi casa. ¿Podría ser por esto que se rompió el vínculo entre mi casa y Eren? Al darse cuenta de esto, Shia Yang de repente se sintió un poco aturdido. ¿Se puede hacer esto así? ¿Es esto, bien? Después de volver en sí, Shia Yang miró a mi casa y su corazón de repente comenzó a latir. Si, el vínculo entre mi casa y Eren se ha roto, no tiene una gran oportunidad. No, si quien la despierta está ligado a ella, entonces ya soy una existencia muy especial para ella. Cuando pensó en esto, Shia Yang se emocionó un poco. Para ser honesto, ya había hecho planes para mi casa. ¿Cómo no iba a hacer planes para una belleza tan bidimensional con una personalidad tan distinta? Fue solo porque mi casa tenía a Allen en su corazón antes, Shia Yang todavía no podía tener éxito, por lo que solo podía hacerlo lenta y sutilmente. Pero ahora, Shia Yang de repente se dio cuenta de que, parecía haberlo conseguido. ¿Shia Yang realmente ha tenido éxito? Shia Yang estaba tan emocionado que miró a mi casa y de repente dijo. Entonces, ¿ahora, cómo te sientes por mí? Cuando mi casa escuchó esto, su bonita cara se puso roja de repente. Shia Yang de repente pensó en secreto que algo andaba mal. Después de dudar por un momento, extendió la mano y tomó la manita de mi casa, y luego observó cuidadosamente la reacción de mi casa. En este momento, la cara de mi casa se puso aún más roja. Pero no luchó, en cambio, lentamente tomó la mano de Shia Yang. Los ojos de Shia Yang se iluminaron de repente, y ya no dudó y se acercó a esa delicada cara bonita. Chapter 133. Madrugada. La luz del sol entraba por el alféizar de la ventana e iluminaba todo. Sintiendo la luz brillante, Shia Yang frunció el ceño en la cama e inmediatamente abrió los párpados. En este momento, lo que llamó su atención fue la suave luz del sol y el rostro brillante de la niña bajo la luz del sol. Es mi casa. En este momento, mi casa estaba acostada junto a Shia Yang, incluso descansando en los brazos de Shia Yang. En el momento en que vio a mi casa, Shia Yang perdió el conocimiento por un momento, y luego los recuerdos de ayer por la noche volvieron a inundarlo. Lo que no esperaba cuando le pidieron que jugara era que el vínculo entre mi casa y Eren se hubiera ido. Y él y mi casa formaron fácilmente un vínculo profundo. Por supuesto, Shia Yang se dio cuenta más tarde de por qué este era el caso. Uno, aparentemente porque él, al igual que Eren, despertó el poder subgigante en mi casa. La otra razón es que Shia Yang ha dejado más o menos rastros en la mente de mi casa debido a su relación en los últimos años. Entonces, cuando reemplazó a Eren y una vez más despertó el poder del subgigante en mi casa, naturalmente estableció un vínculo profundo con mi casa. Después de establecer un vínculo, lo que sucedió anoche naturalmente encajó. Shia Yang tuvo la suerte de ganar la primera vez de mi casa. Pensando en esto, los ojos de Shia Yang se volvieron más suaves y no pudo evitar extender la mano para acariciar ese rostro delicado y brillante. En este momento, como si sintiera la luz del sol y los movimientos de Shia Yang, el dueño de la cara bonita abrió lentamente los ojos. ¿Estás despierto? Shia Yang sonrió suavemente. Los ojos de mi casa se posaron en él inconscientemente. Entonces, de repente apareció un rubor en su rostro delicado y bonito, lo que la hizo lucir aún más encantadora. Shia Yang no pudo evitar ver la mirada tímida de mi casa. Ríete de nuevo. Mi casa, eres tan linda. Puede que no lo creas, pero Shia Kawai realmente lo siente. Ayer por la noche, Shia Yang originalmente pensó que con el personaje de mi casa, sería como una calabaza aburrida cuando se trata de cosas. Quien sabe, mi casa es completamente una. No solo era extremadamente tímida, sino que su voz era tan melodiosa como el canto de una oro péndola, lo que le brindó a Shia Yang un placer sin precedentes. Pero ahora, al ver a mi casa Hiao nuevamente, no se sorprendió en absoluto. Yo, levantémonos. En este momento, mi casa no pudo evitar temblar cuando escuchó los elogios de Shia Yang, y sus ojos eran como ondas de agua. Involuntariamente, también recordó lo que sucedió anoche y se volvió aún más tímida. Inconscientemente, rápidamente quiso salir de este estado. Tan pronto como terminó de hablar, movió su cuerpo y quiso levantarse. Pero justo cuando mi casa se levantó, un brazo fuerte de repente la abrazó de nuevo. Mi casa Chan, ¿lo hacemos de nuevo? Un suave murmullo resonó en sus oídos. Los movimientos de mi casa se congelaron repentinamente, y sintió que su cerebro ya no podía pensar y se quedó en blanco. Al ver esto, Shia Yang de repente levantó la comisura de la boca. Naturalmente, no dejaría pasar fácilmente una oportunidad tan buena. Pasa a mi casa. Además, todavía es temprano y no es demasiado tarde para ir a buscar a Allen después del desayuno. Inmediatamente, Shia Yang no dudó y tomó directamente a mi casa en sus brazos, que era como un conejito blanco en este momento. En medio de las exclamaciones bajas y encantadoras de mi casa, Shia Yang, el lobo feroz, comenzó a comer de nuevo. Media hora después, Shia Yang dejó ir a mi casa con satisfacción. Hermano Shia Yang, hermano Shia Yang. Justo en este momento, se escuchó un sonido de golpe en la puerta. Era Hermin. La cara de mi casa de repente se puso roja y miró a Shia Yang con resentimiento. Shia Yang de repente sonrió. Pero en este momento, naturalmente no dejó que Armin se enterara de que mi casa está aquí, e inmediatamente fue a lidiar con eso. Tú vete primero, yo volveré más tarde. Hermin obviamente vino a ver a Shia Yang y luego fue a ver a Allen. Pero después de escuchar las palabras de Shia Yang, no pensó mucho y se fue de inmediato. Después de que se fue, Shia Yang solo entonces encontraron a mi casa que se escondía. Los dos discutieron por un tiempo y luego corrieron a la celda. Chapter 134. Cuando Shia Yang y mi casa llegaron a la celda. Allen ya se había despertado. Sus ojos se abrieron de par en par y parecía un poco confundido. Sin embargo, Hermin, que llegó antes que Shia Yang y mi casa, le estaba contando la situación. Inmediatamente después, Shia Yang pudo ver que la expresión de Allen cambió significativamente. Obviamente, todavía le cuesta aceptar la situación actual de estar encerrado en una celda. No sé si se debió a los violentos cambios de humor, pero en este momento, un colorido grupo de luces apareció de repente junto a Allen. Recógelo. Shia Yang inmediatamente se acercó y pensó. Ding. Recogiste el poder gigante y obtuviste al azar el atributo espíritu más uno. En realidad, es un atributo espiritual. Aunque es solo un poco, es mejor que nada. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Shia Yang. Hermano Shia Yang, ¿me pasará algo? En este momento, al notar que Shia Yang se acercaba, Allen inmediatamente se dio la vuelta y preguntó con algo de ansiedad. Después de todo, un chico de 16 o 17 años todavía estaría nervioso cuando se enfrentara a un juicio o algo así. Entonces, cuando vio a Shia Yang a su llegada, Allen no pudo evitar preguntar. Shia Yang inmediatamente dejó de sonreír y su rostro se volvió solemne. No te preocupes, estarás bien. De hecho, Shia Yang no está preocupado por el juicio en absoluto. Es posible que el gobierno real se haya dado cuenta del poder gigante de Allen, pero la familia real obviamente no ha actuado tan rápido, o no han pensado en una buena manera. O tal vez, preocupado por la reciente aparición de supergigantes y gigantes blindados. En resumen, Eren todavía está a salvo, pero Shia Yang está un poco preocupado. Después de todo, se convirtió en un titán de ataque mientras Eren estaba inconsciente. Allen estaba en coma en ese momento, pero era precisamente porque estaba en coma que no tenía recuerdos relevantes, por lo que era difícil saberlo. Afortunadamente, Allen obviamente no se preocupaba por él ahora. Al escuchar las palabras de Shia Yang, pareció un poco aliviado, pero no hubo noticias sobre la transformación. Así, con la llegada de Levi Erwin, todos fueron rápidamente al tribunal de primera instancia, ya fuera Eren, Armin u otros. Era Mikasa quien siempre estaba un poco preocupado, pero Shia Yang siempre tenía una expresión tranquila. Y la siguiente situación de prueba no superó las expectativas de Shia Yang. Eran solo esas personas que estaban sentadas en altos cargos diciendo tonterías. Esto hizo que Allen se enojara, y finalmente Levi aprovechó la oportunidad para saltar, golpear a Allen y luego responder por él en su propio nombre. Para Shia Yang, este juicio transcurrió sin incidentes. Lo que lo sorprendió fue que cuando Levi estaba venciendo a Eren, volvió a soltar el poder gigante. Shia Yang, naturalmente, no fue cortés y lo recogió de inmediato. Ding. Recogiste Giant Power y obtuviste Sub-Giant 2. Otra potencia sub-gigante. Shia Yang se llenó de alegría de inmediato. Originalmente, su poder sub-gigante ya superaba los 90, y era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a 100. Originalmente, Shia Yang pensó que tomaría unos días. Solo podía llegar a 100, pero lo que no esperaba era que algo así les sucediera a él y a mi casa ayer por la noche. Hablando de eso, tal cosa era probablemente más un estado de contacto profundo que de lucha, por lo que durante ese periodo, estaba en un estado de contacto profundo con mi casa. Ha adquirido algunos poderes gigantes, y entre ellos está el poder sub-gigante. Ahora, junto con el poder sub-gigante dejado caer por Levi, la cantidad de poder sub-gigante que actualmente posee Shia Yang finalmente ha superado el 100. Sistema de captación de potencia gigante. Anfitrión. Shia Yang. Fuerza. 10-65. Agilidad. 10-61. Espíritu. 10-54. Constitución. 10-66. Poder del gigante. Poder del gigante inmaculado, 85, poder del sub-gigante primario, 101. Se puede mejorar, poder de la gigante femenina, 2, poder del gigante de Luke, 2, poder de la supergigante, 8, poder de titán de armadura, 4, poder de titán ancestral, 3, poder de titán de ataque primario, 1. La gente común tiene todos los atributos de 10. Como si la producción en masa causara un cambio cualitativo, en la pantalla de luz del sistema, detrás de la cantidad de potencias sub-gigantes, la palabra actualización apareció de repente nuevamente. Shia Yang concentró su mente y sonó el mensaje del sistema. Ding. El poder sub-gigante primario se actualizó con éxito al poder sub-gigante intermedio. Al mismo tiempo, Shia Yang se sorprendió de repente. En este momento, la corriente eléctrica familiar volvió a aparecer, pero esta vez fue mucho más intensa. Era como si la corriente eléctrica fluyera a través del cuerpo de Shia Yang, resumiendo cada célula. Esta sensación, esta sensación, eso. Es tan increíble. Shia Yang puede sentir más claramente que cada parte de su cuerpo, cada órgano, está bajo control en este momento. Esa es la sensación de control perfecto. Shia Yang ya pudo hacerlo cuando era un sub-gigante junior. Pero ahora, claramente tiene la sensación de que puede hacerlo mejor. Pero tiene un control perfecto del poder, ¿puede hacerlo mejor? Extrañeza. Hermano Shia Yang, ¿qué pasa? En este momento, mi casa parecía haber descubierto algo inusual sobre Shia Yang. Mi casa a su lado preguntó en voz baja. Era diferente de la obra original. En el trabajo original, al ver a Eren siendo golpeado, mi casa ya había mirado a Levi enojado. Pero este en ese momento, Eren ya no era la persona más importante para ella, por lo que, aunque estaba un poco insatisfecha, aún podía soportarlo. No es nada, voy a salir. Shia Yang volvió en sí, respondió e inmediatamente se escabulló. Aunque Levi se ha presentado ahora, se estima que estos altos funcionarios todavía tendrán que luchar. Aprovechando esta brecha, Shia Yang planeará salir y probar el poder de este subgigante intermedio. Shia Yang regresó rápidamente al campamento del cuerpo de inspección, sin prestar atención a nadie. Incluso cuando se encontró con Petra en el camino, hizo la vista gorda y fue directamente al campo de entrenamiento dentro del campamento. ¿Eh? Pero Petra, que había pasado por Shia Yang, no pudo evitar preguntarse. También sabía sobre el juicio de Eren y también sabía que Shia Yang acompañó a Allen. Pero lo que está pasando ahora, el capitán Chan del equipo de Allen y los demás aún no habían regresado, pero Shia Yang regresó primero. ¿Y por qué este tipo era tan grosero y no gritaba cuando veía a alguien? Por curiosidad, Petra lo siguió en secreto. En el campo de práctica, vio una escena impactante. Chapter 135. Petra sintió curiosidad y siguió a Shia Yang en la dirección en la que se fue. Como acababan de terminar su salida, el cuerpo de reconocimiento sufrió muchas bajas y había muchas cosas con las que lidiar más tarde, por lo que en este momento, el campo de entrenamiento todavía estaba vacío. Sin embargo, cuando Petra vino aquí, vio una escena impactante. Vi el enorme campo de prácticas, como si hubiera estallado una pequeña tormenta de arena, con arena y polvo ondeando y fuertes vientos aullando. Y en el viento arenoso, había un fantasma, girando de un lado a otro como un rayo. Al ver esta asombrosa escena, Petra no pudo evitar mirar. Ese fantasma en la arena debería ser Shia Yang, ¿verdad? Pero, tan rápido. Muy rápido. En este momento, a pesar de que los ojos de Petra se abrieron, ni siquiera pudo capturar la apariencia específica de esa figura. Uno puede imaginar lo rápido que es. Petra se limitó a mirar fijamente, olvidándose de decir nada por un momento. La tormenta de arena en el campo de práctica duró poco tiempo y finalmente disminuyó lentamente. En la arena y el polvo, el fantasma se aclaró gradualmente, condensándose en un joven con un rostro hermoso. Es Shia Yang. En este momento, Shia Yang, naturalmente, notó a Petra que lo estaba siguiendo, pero aún así la ignoró y se concentró en silencio en sentir la condición física de su cuerpo cuando corrió salvajemente hace un momento. Pasaron una docena de segundos. El fuerte viento disminuyó, la arena y el polvo disminuyeron, y el rostro de Shia Yang también mostró una pizca de emoción. Resulta que este es el poder del subgigante intermedio. En la loca carrera de hace un momento, Shia Yang no solo usó toda su fuerza física, sino que también usó el poder subgigante intermedio actual. Este poder subgigante intermedio le permitió controlar perfectamente todo el poder de su cuerpo. Pero aparte de eso además, hay otros efectos. Este efecto es para poder usar una potencia más fuerte mientras controlas perfectamente cada parte del cuerpo. En resumen, es una exhibición de poder de supernivel. El rendimiento de nivel superior es diferente del rendimiento de nivel superior ordinario. El rendimiento ordinario de supernivel no es más que exprimir el potencial del cuerpo y usar más fuerza de lo habitual, pero el rendimiento de supernivel de la potencia intermedia subgigante es diferente después de todo. Cuando tiene un control perfecto sobre todo su cuerpo, Shia Yang no tiene potencial para explotar, pero aquí es donde radica su poder. Cuando tiene un control perfecto sobre todo su poder, todavía puede ejercerlo en contra del sentido común. Es precisamente por esto que Shia Yang corrió salvajemente y formó la tormenta de arena y el fantasma que conmocionó a Petra. De lo contrario, a su velocidad original, no sería tan poderoso. Y Shia Yang lo sintió en silencio, y luego se complació al descubrir que el poder que podía ejercer en el nivel medio era obviamente mucho. Si su propio poder se comparaba con uno, entonces podría usar el poder de un subgigante. La potencia es de 1,5. En otras palabras, corría a casi 10 veces la velocidad de la gente común. De esta manera, no es sorprendente que pueda tener un impulso tan grande. Naturalmente, era inevitable emocionarse. Incluso pensó con emoción. El poder del subgigante intermedio ya era tan poderoso, entonces, ¿qué tan poderoso sería el poder del subgigante de nivel intermedio? ¿Qué efecto tendría el poder? Así que no podía adivinarlo. Pero ahora que lo entendió y lo comparó con el poder subgigante junior en ese momento, tenía una suposición. Probablemente era el mismo que el poder subgigante intermedio, y era más avanzado. El poder de un subgigante debe ser capaz de controlar perfectamente el poder y, al mismo tiempo, permitirle ejercer un poder adicional. La potencia de una subgigante intermedia es 1,5 veces, y tal vez una subgigante más avanzada sea 2 veces, o incluso, 3 veces. Adelante, esto es increíble. Pensando en esto, Xia Yan estaba emocionado y chasqueó los labios en secreto. Ahora parece que todavía subestimó el poder de este subgigante. A juzgar por el efecto del poder subgigante intermedio actual, ha sido capaz de luchar realmente con un cuerpo humano, puede luchar contra los titanes inocentes ordinarios con las manos desnudas. Después de todo, tiene 7 veces la aptitud física de la gente común. Si se aumenta el poder de los subgigantes intermedios, probablemente podrá luchar contra los titanes inocentes ordinarios con las manos desnudas. Al menos, no hay absolutamente ningún problema con los gigantes inmaculados de menos de 10 metros. Esta situación, naturalmente, entusiasmó a Xia Yan. Ya había pensado en luchar contra el gigante con las manos desnudas. Durante algún tiempo, no esperaba que este poder subgigante intermedio lo ayudara a completarlo antes de lo previsto. Incluso si el poder subgigante alcanza el nivel avanzado ahora, Xia Yan incluso tendría la confianza para lidiar con el gigante inteligente con sus propias manos. En este momento, Xia Yan apretó los puños. Sintiendo el poder creciente en su cuerpo, sintiéndose feliz en todo su cuerpo. Ahora está verdaderamente establecido en este mundo y tiene las calificaciones para luchar por el poder y dominar el mundo. Por supuesto, todavía es un poco pronto para decir esto. Para ser verdaderamente despreocupado e intrépido, debe esperar hasta que su poder subgigante alcance un alto nivel. Pero ahora Xia Yan también ha descubierto que ya no es posible que el poder subgigante intermedio alcance un nivel superior. Cientos de puntos, muy probablemente, mil puntos. ¿Cuál es el concepto de mil puntos de poder subgigantes? En términos del poder del gigante inmaculado, esto significa que Xia Yan necesita matar al menos a mil gigantes inmaculados. Solo es posible obtenerlo. Después de todo, ya sea el titán inmaculado o Mikasa Levi, el poder del titán que sueltan no es necesariamente el mismo. El poder de un gigante. Además, hay fuerza y agilidad. Por lo que puede ser más difícil de lo que Xia Yan imaginó. Tal vez Xia Yan pueda agregar otros poderes para mejorar su fuerza. Un poco más rápido. Por supuesto, pase lo que pase, se ha trazado un camino brillante frente a Xia Yan, y solo necesita seguir caminando. Después de un rato de pensamientos silenciosos, Xia Yan finalmente volvió en sí. Cuando tuvo tiempo, miró a Petra, que estaba mirando. Después de probar el efecto del poder subgigante intermedio, Xia Yan ya no se molestó en regresar. No pudo evitar sentirse feliz cuando Petra estuvo aquí. Jovencita, ¿quiere venir a comparar notas? Xia Yan invitó de inmediato. Aunque ha probado ligeramente el aumento de velocidad de la potencia subgigante intermedia, no hay nada de malo en intentarlo de nuevo en otros aspectos. Es suficiente para Petra ser una compañera de entrenamiento. Petra se sobresaltó después de escuchar esto. Su rostro de repente se puso rojo nuevamente, sintiéndose avergonzado y molesto. Chapter 136. ¿Discutir? Petra se sobresaltó cuando escuchó esto, y luego su rostro se puso rojo nuevamente, sintiéndose avergonzada y molesta. Demasiado arrogante. Este recluta es tan arrogante. Simplemente se provocó a sí misma una y otra vez. Petra casi no pudo evitar estar de acuerdo. Pero cuando pensó en la extraña escena de hace un momento, volvió a perder los estribos. Este Xia Yan parecía ser un pervertido. No es de extrañar que el líder del regimiento y el comandante del soldado estuvieran tan preocupados por él. La velocidad ya era increíble. Petra se preguntó a sí misma, frente a Xia Yan que tenía una velocidad tan asombrosa, sus pobres habilidades enemigas definitivamente no eran suficientes. Tan pronto como pensó en esto, Petra dejó de hablar con Xia Yan. La idea del sparring. Pero no te preocupes, quiero lidiar con este tipo arrogante, habrá muchas oportunidades en el futuro. Pensando en esto, Petra se sintió mucho mejor, luego miró a Xia Yan y se dio la vuelta para abandonar el campo de práctica. Cuando Xia Yan vio esto, se sintió un poco decepcionado, pero también entendió los pensamientos de Petra. Después de todo, su actuación en este momento fue realmente increíble. Olvídalo. Petra no estuvo de acuerdo, y Xia Yan no lo forzó y continuó experimentando por su cuenta. Pero habiendo dicho eso, también estaba un poco preocupado por lastimar accidentalmente a Petra con su fuerza actual. Desde este punto de vista, parece que para que me ruegue ahora, el mejor objetivo de prueba es el gigante, porque no hay necesidad de preocuparse por dañarlo. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad por el momento. Mediodía. Allen y otros están de regreso. No es de extrañar que cuando Levi se presentara, aunque los altos funcionarios todavía estaban discutiendo, finalmente se comprometieron. Eren lo entregó al cuerpo de reconocimiento y le pidió a Levi que lo protegiera personalmente, pero era de noche. Xia Yan, Allen y otros regresaron al campamento del cuerpo de entrenamiento. La razón es simple. Los reclutas del centésimo cuarto se reunieron y llegó el momento de elegir un regimiento. Originalmente, en el libro original, no era tan rápido seleccionar un cuerpo. Pero parece que debido a una serie de cambios, como la aparición de supergigantes y gigantes blindados, así como el descubrimiento de que Allen puede transformarse en gigantes, la alta dirección tomó la decisión de seleccionar a los soldados del cuerpo más rápido. No cabe duda de que se trata de otro cambio histórico. Por supuesto, Xia Yan estaba acostumbrado a los cambios de la historia. Incluso podría decirse que cambios tan sutiles no podrían causarle ningún cambio emocional en absoluto. Así, Xia Yan apareció al frente de la plaza del campamento del cuerpo de entrenamiento sin saludos. Allen y otros, así como otros reclutas, estaban cuidadosamente dispuestos a su alrededor o detrás de él. Los reclutas de la centésima cuarta se reunieron rápidamente. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer figuras de alto nivel en el podio de enfrente. Instructor jefe del cuerpo de entrenamiento, Kate. Comandante en jefe supremo del cuerpo de guarnición del sur, PIX. Comandante del regimiento de policía militar, Nair. También está el líder del cuerpo de exploración, Eroín, y el comandante de los soldados, Levi. Es diferente a antes. En el pasado, si nos encontrábamos con una escena así, incluso si había muchas figuras importantes en el escenario, el público probablemente susurraba. Pero hoy los reclutas estaban excepcionalmente callados, y la mayoría de sus expresiones eran solemnes. La razón es simple. Después de tres años de entrenamiento, los reclutas ya no son novatos ignorantes. Y la mayoría de las personas que estuvieron aquí ayer presenciaron o incluso experimentaron la batalla que rompió muros. Algunas personas no solo vieron a sus compañeros ser devorados por gigantes, sino que incluso deambularon entre la vida y la muerte. Tal experiencia equivale a darles a estos nuevos reclutas después de tomar una clase sangrienta, la emoción y la emoción originales de la graduación se diluyeron mucho. En un ambiente tan deprimente, el instructor jefe Kate salió, y ahora estaba en el medio del podio frente a todos. Todos. Kate miró a todos y luego habló con voz profunda. Creo que la experiencia de ayer será profundamente recordada por muchas personas, e incluso puede ser inolvidable para toda la vida. Creo que después de pasar por esto, más personas entenderán que dedicar tu corazón a la humanidad no es solo una cuestión de palabras. Espero que todos consideren la próxima elección del cuerpo con más cuidado y no se arrepientan. Tal vez porque ha experimentado demasiadas experiencias de vida o muerte, Kate no tuvo altibajos emocionales. Se limitó a dar un breve discurso y luego se retiró. Luego, fue el turno de los tres cuerpos principales de reclutar gente. Pixar, Nair y Ruin los tres se turnaron para dar discursos. Entre ellos, el estilo de Pixar era amigable. Cada palabra que decía hacía que los reclutas se sintieran como si se hubieran convertido en una familia después de unirse a la guarnición. El salario es alto, los beneficios son buenos y puedes ir al interior seguro y servir al rey a una distancia cercana. En resumen, el simple hecho de unirse al regimiento de la policía militar equivale a alcanzar la cima de la vida. Muchos reclutas están ansiosos por escuchar esto. Es una lástima que solo los que están entre los diez primeros estén calificados para unirse a la policía militar. Cuando se trata de Ruin, su estilo de habla es completamente opuesto al de Nair. La horrible tasa de mortalidad del cuerpo de inspección, e incluso dijo que pronto organizaría otra investigación fuera del muro. Ni siquiera dijo directamente que unirse al cuerpo de reconocimiento lo llevaría a la muerte. Sin embargo, su discurso recibió la respuesta más entusiasta después de romper el muro ayer. En el momento de la batalla, despertó aún más la tristeza de todos. Como resultado, al final del discurso, una gran cantidad de reclutas caminaron inmediatamente hacia Erwin. Mikasa, Armin, Sasha y Elise. Tower, Connie y muchos más, incluso Jin. Vale la pena mencionar que en esta batalla que rompe muros, el amigo de Jin, Marco, también murió silenciosamente al final. La situación era tan emocionante que renunció al regimiento de la policía militar y eligió el cuerpo de reconocimiento. Después de notar esta situación, Xiaoyang no pudo evitar echar un segundo vistazo a la situación en la que Marco todavía estaba muerto. Cuando ellos vinieron a reunirse, ustedes saben, esta situación hizo que Xiaoyang de repente se diera cuenta de que la historia todavía tiene su inercia. Por supuesto, es más probable que Rainer y otros mataran deliberadamente a Marco y se apoderaran de su movilidad tridimensional después del fracaso de la batalla que rompió muros. Dispositivo y prepárese para la siguiente operación. Después de darse cuenta de esto, Xiaoyang entendió de inmediato que la investigación fuera de la pared del cuerpo de inspección volvería a estar animada. En ese momento, algo inesperado le sucedió. Después del discurso, Dixar, que había estado observando en silencio a los reclutas tomar sus decisiones, de repente habló. Hermano Xiaoyang, espera un minuto. Me pregunto si quieres unirte al cuerpo de guarnición. El cuerpo de guarnición también ha sufrido muchas bajas esta vez. Es el momento de reclutar gente. ¿Todavía hay escasez de capitán? Xiaoyang se sobresaltó cuando escuchó esto. Chapter 137 Hermano Xiaoyang, espera un minuto. Me pregunto si quieres unirte al cuerpo de guarnición. El cuerpo de guarnición también ha sufrido muchas bajas esta vez. Es el momento de reclutar gente. ¿Todavía hay escasez de capitán? Xiaoyang se sobresaltó cuando escuchó esto. No esperaba que el comandante Pixar lo reclutara abiertamente en este momento. ¿Capitán? Esta es la posición del muerto Chichi Weijman, ¿verdad? Aunque no conoce el poder de esta posición. Pero no importa cómo lo pienses, esta es definitivamente una posición inalcanzable para un recluta recién graduado, ¿verdad? Después de escuchar esto, incluso otros no pudieron evitar mirar aquí y le pidieron al comandante Pixar que reclutara solo. Xiaoyang sigue siendo el único. El comandante Pixar en realidad reclutó al propio Xiaoyang. Tengo tanta envidia, él es de hecho el gran rey demonio. ¿Escuchaste bien? ¿Podría ser que Xiaoyang se convirtiera en capitán tan pronto como se graduó? Esta persona es más molesta que cualquier otra. Los reclutas no pudieron evitar hablar, sus voces llenas de envidia. En este momento, Allen, Mikasa y las otras nueve personas que estaban entre las diez primeras no pudieron evitar mirar a Xiaoyang. Ni siquiera ellos recibieron este tratamiento. Pero esto no les sorprendió. Sin mencionar que Xiaoyang fue el recluta número uno indiscutible en el cuerpo de entrenamiento en los últimos tres años. Su increíble actuación en la batalla de rompiendo el muro fue suficiente para atraer la atención de la gente. Entre ellos, aparte de Allen, Xiaoyang es el más destacado. Pero la situación de Allen es un poco especial. Hasta cierto punto, en términos del rendimiento de los resultados reales del entrenamiento de reclutas, Xiaoyang es, por supuesto, el mejor. Estar entre los diez primeros, naturalmente, no es sorprendente. Incluso Allen lo da por sentado. ¿No es cierto? Es solo que el hermano Xiaoyang es tan fuerte y se desempeña tan bien que es favorecido por el comandante Pixar e incluso lo recluta personalmente. Cuando Allen y otros pensaban así, sucedió algo aún más sorprendente. Nair, un miembro de la alta gerencia, dijo de repente después de un destello de ojos. Eres Xiaoyang, de hecho eres una persona talentosa y también aprecio tu desempeño. Escuche eso, se puede decir que después de tantos regimientos de entrenamiento, probablemente no haya muchas personas que puedan compararse contigo. ¿Quieres venir al regimiento de policía militar? Como líder del regimiento, te garantizo que puedo hacer arreglos para que te unas a la guardia de élite. Auge. Tan pronto como Nair terminó de hablar, la discusión de la multitud de repente se hizo más fuerte. ¿Qué? Guardias de élite. Este, este tratamiento es demasiado bueno. Dios mío, el gran diablo realmente va a llegar a la cima de su vida. La multitud hablaba sin parar. Guardias de élite. En este momento, muchas personas parecían sorprendidas. Especialmente yin entre la multitud. Casi todos ellos tienen regimientos militares. Naturalmente, saben mucho sobre la situación del regimiento de la policía militar. Así que conocen la estructura del regimiento de la policía militar. Saben que el recluta promedio es solo un policía militar ordinario después de ingresar al regimiento de policía militar. Pero además de la policía militar ordinaria, también existe la diferencia entre las dos policías militares de élite. Hay una diferencia casi enorme. La policía militar ordinaria solo puede proteger al rey, ya sea abierta o secretamente, mientras que la policía militar de élite está al lado del rey, protegiéndolo personalmente. En resumen, la diferencia entre los dos no es solo eso. Hay una gran diferencia en términos de beneficios enores intangibles. Y esta es la policía militar de élite de la guardia de élite. No hay duda de que esta rama de olivo ofrecida por Nair no es mucho peor que la de Pixar, incluso hasta cierto punto. Mejor que Commander Pixar. Después de escuchar esto, los pasos de Shia Yang hacia Erwin finalmente se ralentizaron. En este momento, los reclutas no pudieron evitar volver a mirar a Shia Yang, especialmente a mi casa. Star, Sasha, Alan, Hermine y otros sabían que Shia Yang se uniría al cuerpo de encuestas, y muchos de ellos eligieron el cuerpo de encuestas debido a Shia Yang, pero ahora, Shia Yang se enfrentó a Pixar y será Nail indiferente a la solicitud de Nail. Al mismo tiempo, Erwin y Levi se miraron y vieron la mirada solemne en los ojos del otro. Originalmente, pensaron que la incorporación de Shia Yang al cuerpo de reconocimiento era algo seguro. Después de todo. Antes de esto, Shia Yang ya había revelado su intención de unirse al cuerpo de inspección, y los dos habían mostrado suficiente respeto y amabilidad hacia Shia Yang. Pero ahora que escucharon esto, tanto Erwin como Levi se sorprendieron. Sintiendo una fuerte amenaza. Erwin no dudó e inmediatamente dijo. Shia Yang, como líder del cuerpo de encuesta, puedo prometerte que mientras te unas al cuerpo de encuesta, puedes formar tu propio equipo para investigar el cuerpo. Te necesitamos, y los humanos también te necesitan. Auge. Después de escuchar esto, los reclutas se sorprendieron de inmediato nuevamente. ¿Qué pasa? Incluso Erwin personalmente comenzó a reclutar. Y no solo se le dio el puesto de capitán, sino que también tenía derecho a formar un equipo. Esto significa que Shia Yang no solo puede convertirse en el capitán en su propio nombre, sino que también puede seleccionar personalmente a los miembros del equipo. Este poder realmente no es demasiado grande. Por supuesto, lo más sorprendente es que cuando Erwin abrió la boca, es decir, los tres cuerpos principales. Capitán, estamos luchando por un recluta. ¡Qué situación tan increíble! Entonces, como si los reclutas no estuvieran lo suficientemente sorprendidos, Levi, que había permanecido en silencio, habló. Cuando abrió la boca, dijo algo impactante. Shia Yang, escuché que mataste a muchos gigantes ayer. Está bien. Te admiro mucho. ¿Qué tal si te unes a mí y te unes a mi equipo? Si matas a más gigantes que yo la próxima vez que salgas a investigar, está bien dejar que líderes mi equipo. ¡Auge! En este momento, los reclutas se sorprendieron nuevamente. Shia Yang es demasiado popular. Levi, capitán, el más fuerte de la humanidad. Para ser honesto, aunque Levi tiene la posición más baja entre los altos funcionarios presentes, no hay duda de que su reclutación es la más alta. Ni siquiera Pixar. Porque es el comandante que ha matado a innumerables gigantes y es considerado el más fuerte de la humanidad. Los reclutas nunca esperaron que incluso Levi se ganara personalmente a Shia Yang, y en esos términos. Todos los reclutas tienen muy claro lo que significa Levi. Aunque Levi también ofreció el puesto de capitán, y hay condiciones, el significado de este puesto de capitán es extremadamente diferente del puesto de capitán dado por los otros tres. En pocas palabras, si Shia Yang puede cumplir con las condiciones y convertirse en el capitán, incluso Levi será miembro de su equipo. No hace falta decir lo que esto significa. Al mismo tiempo, Shia Yang también está un poco sorprendido. Condiciones de Levi. Interesante. Shia Yang luego levantó la comisura de la boca y finalmente se movió hacia Erwin. Tengo que decir que este ser humano es el más fuerte, es realmente valiente. En este caso, por supuesto que no lo dudará más chapter 138. Shia Yang, que era extremadamente popular, finalmente eligió unirse al cuerpo de encuestas. Aunque Pixar y Nair se arrepintieron un poco, no tuvieron más remedio que darse por vencidos. De esta manera, cuando Shia Yang hizo su elección, esta vez la selección del cuerpo terminó rápidamente sin ninguna complicación. Vale la pena mencionar que, al igual que el trabajo original, en el top 10 esta vez, solo Annie se unió al regimiento de policía militar, mientras que Rainer y Bertolt se unieron al cuerpo de reconocimiento de una manera diferente. Shia Yang notó esto y no dijo nada. Después de enterarse de que Marco todavía murió en silencio, entendió lo que Lena Annie y otros estaban pensando. Obviamente, no se detuvieron ahí. El plan para apoderarse de Eren de nuevo, o tomar el poder del titán fundador es imperativo. Al comprender esto, Shia Yang no interfirió en absoluto, sino que observó en silencio el desarrollo de la situación. Después de todo, también estaba feliz de ver que tal situación sucediera. De esta manera, podría reunir más poder gigante y crecer por completo. A altas horas de la noche. La luna es brillante y las estrellas son escasas. Después de seleccionar el cuerpo, Shia Yang y otros no regresaron de inmediato al campamento del cuerpo de reconocimiento. En cambio, se quedaron en el campamento del cuerpo de entrenamiento, empacaron su equipaje y se fueron al día siguiente. Por supuesto, Shia Yang no necesitaba hacer asuntos tan triviales. En el dormitorio donde vivían Shia Yang y Ellen Almin, Karula, que sabía que todos se graduaban al día siguiente y se iban, ya había venido aquí para ayudar a limpiar. Primero ayudó a Allen a empacar su equipaje y luego ayudó a Shia Yang a empacarlo. Todo parecía natural, como si debiera darse por sentado. Shia Yang observó en silencio, sintiéndose un poco cálido y un poco extraño en su corazón. Bueno, Allen y Almin no deberían ver nada, ¿verdad? Afortunadamente, Allen y Almin no tenían ningún sentimiento al respecto, y solo consideraban normal el entusiasmo de Karula por Shia Yang. En este momento, Karula todavía no sabía nada sobre la capacidad de Allen para transformarse en un gigante. Shia Yang, Allen y Mikasa Almin lo habían considerado antes y decidieron que sería mejor no contarle a Karula sobre esto por el momento. Allen y los demás, naturalmente, no querían preocupar a Karula. La idea de Shia Yang era que sería mejor no decírselo a Karula antes de que Allen se recuperara por completo y la memoria de Grisa, para evitar que tuviera pensamientos aleatorios. Pero aún así, cuando Karula estaba empacando su equipaje, le dijo repetidamente a Allen que prestará atención a la seguridad. Allen, cuando llegues al cuerpo de encuesta, debes escuchar a Shia Yang. Deja de ser tan impulsivo. Eres un adulto, piensa más cuando suceden cosas. Después de todo, ella había estado en el cuerpo de entrenamiento y entendía los peligros del cuerpo de reconocimiento con mayor claridad. Sin embargo, cuando Karula le advirtió a Allen, ella siguió diciendo. La próxima vez que vino, parecía dudar en hablar. Cuando Shia Yang vio esto, se sintió conmovido, pero no vino. Luego, después de que Karula empacó sus cosas y se fue, Shia Yang puso una excusa y salió del dormitorio en secreto. Cuando Shia Yang entró en la habitación, Karula estaba sentada en la cama, preguntándose qué estaba pensando. Inmediatamente notó algo y miró. Shia Yang. Gritó, con una expresión de sorpresa en su amable rostro. Shia Yang frunció los labios, se acercó y se sentó al lado de Karula, y agarró su manita. Un rubor brilló en el rostro de Karula, y miró a Shia Yang con una mirada coqueta. Karula, ¿tenías algo que decirme hace un momento? Shia Yang sonrió y tiró del cabello alrededor de las orejas de Karula, y luego preguntó. Esto. Al escuchar esto, Karula dudó un poco, pero después de unos segundos, todavía levantó la cabeza, miró a los ojos de Shia Yang y dijo. Pensé, todos ustedes fueron al cuerpo de reconocimiento y no tiene sentido que me quede aquí. ¿Por qué no ves si hay alguna forma de transferirme? En ese caso, puedo seguir cocinando para ti, y como sabes, ese tipo Allen, también puedo vigilarlo. Eso es todo. Shia Yang se dio cuenta de repente cuando escuchó esto. Esto no es un problema. Si antes, Shia Yang no estaba seguro de transferir a Karula al cuerpo de encuesta, pero ahora ya no tiene esas preocupaciones. Ahora que es muy valorado por Erwin y Levi, pensó que su pequeña petición de trasladar a Karula para que siguiera trabajando como cocinero no sería rechazada. Sin embargo, cuando estaba pensando en ello, vio a Karula a su lado. Con cada vez más rubor en su rostro, Shia Yang sintió algo en su corazón. Si fuera solo este asunto, entonces Karula podría haberse dicho a sí misma frente a Allen y Armin hace un momento, ¿por qué tenía que venir aquí especialmente? ¿A qué te refieres aquí? Pensando en ello, la sonrisa en el rostro de Shia Yang se volvió más burlona. Karula, ¿realmente te estás transfiriendo aquí para cocinar para nosotros y también para mirar a Allen? En este momento, Shia Yang pudo notar que la cara de Karula estaba más roja y encantadora. También parecía estar perdida, como si le estuvieran diciendo algo. Estaba perdida y se volvió incomparable. No, no es. Realmente no lo es. Quiero decir, ¿es porque no puedes soportar dejarme? ¿Dónde, dónde está? En este punto, Karula obviamente era demasiado tímida para quedarse quieta e inconscientemente quería alejar a Shia Yang, que se acercaba cada vez más. Pero al momento siguiente, Shia Yang agarró su mano y aprovechó la oportunidad para presionarla contra ella. No quiero. Guau, guau. Shia Yang no fue ambiguo y lo arrojó directamente. Una hora después, Shia Yang salió de la habitación de Karula con una sonrisa. Después de salir de la habitación de Karula, al pasar por el dormitorio de mujeres, Shia Yang se detuvo de repente nuevamente. Mirando la luz que provenía del dormitorio de mujeres, sus ojos parpadearon. Bueno, es mejor no volver ahora e ir a buscar al angelito y a Shasa. Por supuesto, mi casa tampoco puede ser despedida. Shia Yang de repente renunció a la idea de regresar a su dormitorio, y luego se llenó de malos sentimientos. Sin embargo, parece que debería ser correcto. No puede simplemente satisfacer a Karula y descuidar a los demás, ¿verdad? Hablando de eso, él, Little Angel y Shasa no han sido cercanos por un tiempo, y acaban de confirmar su relación. Sino también para cuidarlo bien. De esta manera, Shia Yang se volvió particularmente ocupado la noche antes de irse. Esta novela la escuchas en Felix Mabel, si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está subida por completo.